...es Wajab, porque... No, no, es que Wajab no lo conocía y se pensaba que eras tú y te comenzaba a hablar ¡Qué horrible! Y yo toqué ahí hasta después, ¿sabes? O sea, no sé, pensé, pues se conocerán Que me lo dijo ayer mi hermano Me iba con un chico con el pelo canoso, me dijo Me iba con un chico canoso Que no sé si es Wajab, ahora está muy canoso, pero bueno Sí, sí, Wajab la salió mucha canada A Wajab la salió mucha canada Me iba con un chico canoso, pero En plan, me hablaba como si me conociese Me dijo mi hermano y él me dice Pero me hablaba como si me conociese Yo no sabía quién era Y entonces me dijo, a lo mejor me confundí contigo Porque estuvo aquí en mi casa Pues sí, sí, fue eso Fue eso, porque después subíamos Para arriba, hablando tan normal Y de repente Le dije, te pensabas que era el Charlie ¿Verdad? Y me dice Ah, que no lo era Por lo que le estoy hablando a tu hermano Todo el rato Como si fueses tú Pero si tú y tu hermano No os parecéis A ver, bueno Si tú y tu hermano Charlie No, pero A ver Se parece más bailar a tu hermano Que sí Qué cabrón que eres Tadito, cabrón Qué grande el Wajab Vale, es que mi hermano me dijo Me explicó un poco la misma historia Pero claro, él no sabía quién era el Wajab Con lo cual no me supo decir Quién era Alguien con canas Y pensé Hay una historia de mierda ¿No te explicó tu hermano? Yo que Alguien con canas Se sabe Dios quién es Sí, porque hay tantísima gente Me dice en el Mosca, tío Me dice en el Mosca Claro, claro Por la descripción Claro, me dice Alguien con canas Dijo Dije yo El Mosca, tío Le digo A lo mejor Que se está echando una partida de rol Con él O algo Y digo Y el Mosca Se ha pensado que era yo O alguna cosa así Pero este Wajab Sí, sí Que yo vivo aquí En la Plaza Pastrana Cuando quiera Y tomamos una cerveza Claro, claro Si fuera algo hermoso Si lo conociese De toda la vida Oye, por favor El Wajab ¿Vive en la Plaza Pastrana? Sí, sí Desde hace años ya Tiene un piso en Alfredo ¿Tiene un piso en? O sea, el Alfredo Su padre tenía un piso Vive en el piso Y ahora ha habido El Wajab ahí Sí Se da aquí El Wajab Hostia Vale ¿Qué tal el Wajab? ¿Cómo está? ¿Sí? Bien, bien Sí Ahí con sus movidas Vale Pero bien Qué bueno Sí Que le dan Le ofrecen curros Estuvo currando para el TEC Hace tiempo Para aquí Le ofrecen curros En el Derska Y cosas así Sí Y no quiere ir El hijo de puta ¿Por qué? Para diseñar camisetas De patrones ¿No? ¿Por qué no quiere ir? Si es un trabajo de puta madre ¿Me escucháis? Wajab no quiere venderse A ese tipo de industria No se escucha Que Wajab no debe querer venderse A ese tipo de industria No se escucha ¿Me he caído? Estás levantado Pero Mírate los pies Puede que te vaya mal La conexión Gracias Mírate Benito Me he caído Y no he escuchado nada Benito Que decíamos Lo buen master que eres Lo guapo que eres No te clipe No te clipe No te clipe Benito ¿Qué estás cocinando hoy? Estoy ciega de amor Estoy ciega de amor Qué bonito No pongas Madre mía Ya veo la canción De Midlove Al final No me pongáis música Que luego Youtube me lo capa Yo estoy haciendo Una guarrada hoy A ver si Estoy Retransmitiendo La llamada De Discord Las manos A que te vean Muy buena idea A ver si funciona Lo que Vosotros me veis En la cámara Yo no me veo No Veo dos puntos Que están haciendo otro rato Dos puntos que bailan Vale Sí Me veo congelados Bueno Benito No sé Pero nos quitamos Las cámaras No No Si va No, no O sea Si vosotros os veis No pasa nada Que yo no os vea ¿Sabes? Si vosotros os veis Bien Yo te acertemos Que está pronto de cenar ¿Son caberones? Ah mira Sí Ahora se ha Descambia de ti Es espagueti De la persona Oye Pero es espagueti Que están En formato Como como Si fuera Una Una lasaña ¿No? ¿Está hecho de espagueti? ¿Está hecho de espagueti? ¿Está hecho de espagueti? Esa es tan rara Que es carbonara Creo Que se llama Esto en un molde ¿No? Para que queden así Sí De espagueti De los astronautas Que les das un poco de agua Y crecen Exacto La pregunta Que yo me hago es Benito Estará cocinando hoy Estoy recogiendo Tío No cocinando Ah vale vale Y Benito Hostia Se ha abierto la nevera Sola No es la larga Pobre Claro Tiene que aguantar esta mujer La habrá mejor ¿Verdad? Ahora sí Es un fantasma Yo no he visto a nadie entrar Hostia Historia ¿Qué lleva esa camiseta? Dani Una mano Una mano ¿Es una mano Piguiendo dinero? Es de molirte a rey Festival de rol No De rol Me gusta la fe Festival de rol Me gusta mucho Acabas Que semanita Por cierto Jordi Acabas de crear un género Y no lo sabes Sí Sí Tú no estabas Pero en esta partida Se creó El género Rolmance Sí Rolmance Sí Sí Muy bonita Rolmance No se hacía Fue ella La siguiente partida Que juguemos Será de eso Rolmance Oh Oh Belu Por cierto ¿Cómo llevas tú Tus estudios De lectura De rol? Vamos a pasar el tema Bum Pasa la cabra Pasa la cabra ¿No? Pasa la cabra Está claro Que yo acabo la campaña Para que otra persona Coja el relevo Vale 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 Estoy en ello Y si puedes ser una persona De sexo femenino De sexo femenino Gracias También Y no me refiero a chetos Ni a mí Que podemos tener tetas Pero son santas No pero me parece que Biu está muy ocupada Con No no te quiero ponerme Quiero ponerme de verdad No quiero ocuparme No quiero estar más ocupada con el trabajo Ah vale Vamos a ver Pero que te llevas niños a casa Sí Cada día uno ¿Cómo mola eso? Creo que es ilegal No No es ilegal Eso es legal Depende Si te los traen en tupper No No porque los padres me dan permiso Vale vale Míratelo Porque no sé hasta qué punto Claro En tu cole no lo hacen No Vale Pero Tú pregunta a las profes Tú pregunta a las profes Pero ¿A qué cole vas tú? A lo mejor me Era publicada No sería No sería el primer día Que alguno de los niños Se me mete en el coche Cuando me voy ¿Eh? Yo Qué fuerte Yo te lo estoy a llamarlo Yo te lo estoy a llamarlo Son actividades extraescolares Con excursión a casa del profesor Con su tren del terror ¿No? Estoy ahí En el tren del terror Y se me meten los niños Yo les digo Yo les digo Chicos Tengo a Ricky Marti De frente a Mario Son niños Chetos Eso lo entendería alguien Con 40 años Pero si no sabe ni quién ¿Eh? Ricky Marti Tengo a Bob Esponja En la bañera ¿Quieres venirte conmigo? Yo hablamos de pederastia Hay que poner con chiquita y... Los puntitos Por cierto Dungeon Wall Me ha ayudado a entender un poco mejor Daños and Dragons Las alpacas ¿Por qué sí? Daños and Dragons no hay que entenderlo Hay que dejarlo Hay que jugarlo de otra manera No, no hay que jugarlo Hay otros juegos Que te pueden ofrecer la misma... Me refiero a las historias de Daños and Dragons Jugarlas de otra forma Exacto Historias de Daños Estamos ya Vale ¿Todos estáis preparados? Yo llevo grabando media hora Vale Falta la pantalla de compartición aquí, ¿no? ¿Qué dices? Ay, sí, que la ponga... No, no, no Olga, mejor que no la pongas tú A ver si puede poner lo otro que no esté en nuestra... Espera, la comparto yo Bueno, tú también estás grabando, realmente Ah, bueno, vale Como queráis Claro, era como por... Que... Por nosotros Sí, sí, perfecto Muy bien, de hecho Gracias, Jordi Bueno, lo que pasa es que la pantalla sirve de poco Si no hay escenas Tranquilos Aunque yo no la veo, pero me da igual Vale, pues... Se la va a inventar La retransmisión En... Tres Dos Cuatro Uno Cero Ocho Comenzamos la retransmisión De la sesión 25 De esta campaña de Dungeon World Quizás... Posiblemente... La última sesión... De esta trepidante epopeya Que nos ha tenido muchos meses aquí Teniendo de un hilo Y... Espero... Que la sesión de hoy Sea especial Y quede... En vuestros corazones Y sin más dilación Vamos a ver Buenas noches Mis intrépidos exploradores de la mente Hoy, como cada jueves Soñaremos con tierras muy lijanas A universos de distancia Viajaremos a un tiempo pasado Remoto Antes de pucia Nos adentraremos de lleno en la aventura Preparaos Bienvenidos a Dungeon World Bienvenidos A Prepucia ¡Wow! ¡Saltado Benito! Está ahí Ah, vale Pero no lo veo Bueno, antes de comenzar Os quiero dar unos deberes Que vais a tener que ir haciendo Para esta última sesión Todos habéis visto Pesas de estas basadas en hechos reales De Antena 3, ¿verdad? De sábado por la tarde Yo no he visto nada Y si no De esas que De esas que Todas acaban La historia real Con letreritos Fundidos en negro Dice Tony se fue a vivir a Miami Se casó con su segunda mujer Y ahora vive en Felices En una casa Vale, sí De campo corto Vale Quiero que os preparéis Un epílogo De este tipo Para vuestro personaje ¿Vale? Y al final Este epílogo es de 5 o 6 frases No, no No os podéis enrollar Lo tenéis que tener Preparado Con puntos y comas O sin puntos No, tal El tema es que no os paséis Media hora Explicando Y yendo por los cerros de V Porque yo sé hacer frases Interminables ¿Eh? El tema es que no os haga pesado Básicamente Vale Pero Una pregunta Que va a comentar Dujo en más feras Dime Esto es para Cuando se acabe O es para antes Esa es la pregunta Antes de que se acabe Esta sesión ¿Vale? Para el final de la partida De hoy Dices Exacto O sea Si se alargase mucho Y esto pues en dos sesiones Pues entonces sería Para la próxima partida Pero me gustaría Que en los momentos Que vosotros no estéis actuando Pues le deis caña Este concepto ¿Vale? Porque yo ya lo tengo Desde hace Desde toda la partida Perfecto Perdón para atenderlo Es un poco Cómo acabará Nuestro personaje Es un poco Qué hará después La idea Sí, sí Son Sí ¿Qué pasará después De este episodio Con su vida? Vale Pensad también Que esto Como quedará acabado Nos puede servir Después Para hacer spin-off Partidas que vaya Sobre spin-off De alguno de los personajes Ah, muy bien Vale O sea Pensad en darle un poco De... Que quede concluido Pero si puede quedar Alguna puerta abierta A algo Guay Porque a lo mejor Podemos desarrollarlo En un futuro Vale Y sin más De la acción Veo que Te ama Te escucho Te he cortado Bastante ¿Sí? Veo Es culpa De la conexión Ya, ya No No puedo Hacerle más A mí Discord No sé por qué No me va muy bien En este ordenador Pues Vete a JTA Puta sí Pues me va a dar vueltas Por el pueblo Como el Benito Oh, mira Hoy Voy a picar aquí Ay, qué guay Aguanta el tete, tío Perfecto Búscate En un minuto Qué buena, tío Si vienes Donde está No lo creería Que está en la campana O algo así Está entre el escurridor De plato No sé ni cómo Se aguanta No sé ni cómo Me graba Es increíble Que se está aguantando Pero bueno Parece ser que Perfecto Perfecto O sea, pero Ponte iluminación, tío Que eso no la No, a ver El Santi solo se ilumina A la cara No le hice nada Y ahora me tengo Que bueno, yo iluminación Es que es importante Que la iluminación Mira yo Esta parte está bien Esta parte también Y mira Para atrás Mira Lo siento Lo siento Pues bueno Comenzamos Y comenzamos Con una sensación Comenzamos con calor Un calor Abrasador Y vemos esas nubes Las nubes de la cordillera Del catapulteco Unas nubes de tormenta Que ya han descargado Toda su rabia Y que se abren Se abren Y entre la cordillera Llena de estas estalagmitas Gigantes Que suben Picudas Hacia el cielo Con unas formas Casi imposibles Demasiado afiladas Como para aguantarse Y en medio Una columna de humo Que sube Hasta estas nubes Bajamos Acercándonos A la columna de humo Adentrándonos En esa columna de humo Bajamos Hacia el punto De donde surge Ese humo Una gran hoguera Una hoguera En medio de los picos Rodeada De chiquilicuáteres Una hoguera Con dos mástiles Dos mástiles Donde están atadas Dos cosas en llamas Dos figuras Arden Mientras Una de ellas Aún Chilla En un Chillido desgarrador Que rompe La noche A su alrededor Un montón De medianos Vestidos Con lanas De colores Con ropa Tradicional Chiquilicuátel Bailan Bailan Tantan Oran Con un fervor religioso Un frenesí Un frenesí Un frenesí De poder Un frenesí De san Un frenesí De fuego Y en ese frenesí Se rompe Se rompe Cuando Estos medianos Comienzan a huir Despavoridos Porque del humo Se forma una figura Una figura Que aterroriza A todos los medianos Y los medianos Comienzan a correr Y se van Son muy asustadizos Los medianos Comienzan a escalar Hacia arriba Están en el punto Más bajo La hoguera Está en el punto Más bajo Y los medianos Comienzan a irse El hueco Porque En el hueco Que ellos Dejan A punto de pisarlos A punto de destrozarlos Entre sus garras rapaces Aparece Una figura La figura Del dios pájaro Pero este dios pájaro No es El que vosotros visteis En aquella dimensión Donde parecía Que moraban Los dioses No está Podrido No está Decrépito Está Lozano Sus plumas Están Vigorosas Sus Colores Han rejuvenecido Colores Pardos Colores Tierra Realmente Sus plumas Parecen Un mosaico De pura naturaleza Su cuerpo Está vigoroso Está hinchido Y se alza Magnánime Varios metros Arriba Por encima De las cabezas De los chiquilipatras Y a su lado Comenzar Nuestros queridos aventureros Los protagonistas De todo Da esta aventura Desde el principio Por favor Si queréis Agarrad vuestra Ficha Rol 20 Y la desplazáis Hasta el mapa Y os ponéis Alrededor Del dios pájaro O sea Que la enseñemos Que la saquemos Menito No está En Rol 20 Menito No está En Rol 20 Cierto Menito No puedo Sacármela No puede sacármela Ya está Ya se me ha salido Muy pequeñita Por eso Yo prefiero No por lo Como te la sacas Pues con pinzas Tío Con pinzas Ay Qué chiquitín Hace lo que te puede Vale Una pregunta No sé si no lo he entendido O sea Nosotros Hemos Aparecido otra vez Aquí en el exterior Fuera de De la De la dimensión desconocida Vale Madre mía La que se va a armar Madre de dios Hay salido todos ¿No? Una pregunta ¿Está sombra? No Sombra está entre los palos La asadita Ahora os narro Lo que pasa Así es mejor ¿No? ¿Se ve? ¡Ostras sombra! Tienes que ampliarlo Al máximo A 250 Eh Sí Si lo ampliáis Ampliarlo al máximo Sí Para que haya Unos cuadrados Y allá O sea Tengáis opción De iros a tomar Por todo Y a ganar Yo lo voy cortando Para que no se vea Esto son piedras Esto que se ve aquí O solo chiquilicuates Huyendo Solo chiquilicuates Esto de aquí Solo chiquilicuates Afichitas azules Solo chiquilicuates Vale Y el dragón Vale Kiraot Eso falta el gitano Creo Richard ¿Vale? Voy a sacar La ficha Falta uno Hay cinco Hay cinco fichas Falta uno No sé qué falta Pero falta uno Richard está silenciado Y está hablando Creo Y Benete ¿Qué hace? Básicamente Lo intenta Pero no sé ¿Cómo se hace? 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 Y lo arrastras Encima de Amaya Pinchas Y arrastras Al diario Y donde pone El nombre De tu personaje Arrastras Eso es Charly se ha caído No, no Sí Me he quitado la cámara Para que esto Es que creo Que si nos quitamos Las cámaras Quizá fluye Esto más fácil ¿No? Sí, sí Las cámaras Consumen Mira afuera Hola Hola ¿Qué hacemos? Quitamos las cámaras ¿Sí? Vale Vale A ver ahora 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 se entiende De que no os vemos Sí Ahora no sabemos Si os estáis hurgando la nariz O os habéis largado el lavabo Buah Yo acabo de desnudarme Yo también Ahora me siento el poder Del paladino auténtico Dentro de mi interior Por fin Ahora puedo despelotarme Tranquilo Pues entonces Quito lo compartir ¿No? Esto o no Llevo como 20 sesiones Intentándome desnudar En esta parte ¿Santín? ¿Santín? No, no lo quites Porque Pues no entiendo Por qué no lo habéis hecho antes ¿El qué? ¿Desnudarse? Porque salía en vídeo No quería que me vieran Los millones de followers Vale, vale No, porque Claro, claro Te pone que No ha sido un virus Básicamente Bueno, no quería vetar Que YouTube no cerrará el canal Exacto Es importante que se vea Quien juega, ¿no? Pero después de eso Ya no hace falta Hasta el final Por favor, chicos Bueno, a mí O sea, realmente Si fuese bien lo de las cámaras Prefiero veros las cámaras Que así os veo las caras Y veo Ya te digo Yo también, ¿eh? No, da un feedback Que no lo da Solo la voz Ya te digo Bueno, pero seguimos Ostia, tápate Por favor Que se la active Quien hable Eh, no Si alguien se quiere desnudar Que se sienta libre, ¿eh? Por favor No, no No, no Que veo que tú eres un tirano Y oprimes Paso, paso Bueno Eh Bueno, a ver Yo Bueno Ya está Vete de calla Santi Os explico Vuestras figuras Se materializan Alrededor Del Del cuerpo Del dios pájaro Si queréis Uy Si queréis Podéis Usar las reglas ¿No? Que nos da Rol20 Para haceros una idea De 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 lo que mide Que mide como Ocho metros de envergadura El señor dios pájaro ¿No? De radio Por decirlo así Es un pajarraco, ¿eh? Es un pajarraco Es un Por ejemplo De nebula a la voz Hay Seis metros O sea Para que os hagáis Una idea Es un dragón En plan cabrón No, no O sea La figura es un dragón Porque no No uso figuras de pago Solo uso las gratuitas Y Estoy limitado ¿Lo imagináis cabrones O pagáis vosotros? Tendrás que hacer un dibujo Eso está claro Vale, vale Si os alejáis El asunto de siempre Son isobaras Que van hacia arriba Estáis en una esplanada Que sería esto De aquí Ajá Espérate un momento Y estas planadas Punto más bajo Y cada bolita de estas Cuanto más rayas haya Entre la Planeta de punto Más alto Pues pongamos que cada raya Son 10 metros O sea que cuanto más rayas Más subido ¿No? Exacto Más rayas Más sube Más sube Vale, vale A ver Por ejemplo Yo te escucho Hola, hola ¿Me escucháis? Hola, hola Hola, hola Por ejemplo De aquí Como la raya Traspasa Cuatro rayas En altura Desde el puntito Este de aquí Hasta el otro Había 40 metros De diferencia Ok Vale Vale De hecho Ah, no me puedo Iba a decir Voy a retransmitir También esto Pero no puedo No hace falta, hombre Nada El tema es que os ubiquéis Bien En esta Situación Vale Hay Hay muchos Chiquilicuattles O sea Tantos Como Como Bonitas Hay Vale Vale Puede ser En esto de un John Wall Te lo dejo muy claro No determines No determines No determines Los mapas del todo No determines Los monstruos del todo Podría ser que Fuesen menos Podría ser que Fuesen más Vale El ritmo narrativo De la partida Nos dirán Cuántos hay Y entonces Aquí tenéis Las dos alpacas Ardiendo En las piras Yo voy a ir corriendo Enriqueta Para sacarla De ahí Y ahora Os daré Os daré No, si ya la han rajado Ya Porque Los chiquilicuattles Están Están Asombrados Están Petrificados No caben En sí De gozo De ver A su Dios Os dais cuenta De que a vuestro alrededor Los chiquilicuattles No son Bien Bien Los mismos O Así como Conjunto No son Del mismo Tipo Que estaban En la otra Esplanada En el otro Tipo Había Familias Había 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 Gente muy Diversa Dentro de la Cultura Chiquilicuattles Aquí Todos siguen Bastante Un patrón Varón De mediana Edad Un poco Marrulleros Por decirlo Así Es la Esplanada Del Mercis De hecho Un chiquilicuattles Le dice Al otro ¿Dónde vas Con esos pelos? Que pareces Un bolígrafo Ostras Pero eso Es de No ¿Qué? Diciendo Pastillas Le está Diciendo Dice Cosas Como Quien caca La 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 Es un Parguera Me encanta Me encanta El sitio Son ese Tipo De Chiquilicuattles ¿Vale? Para que os hagáis Una idea Llevan Del pueblo Llevan Llevan El pelado De cenicero Debajo Del chullo Y Y Y bueno Realmente Se han quedado Bastante Parados Bastante Petrificados Y El Dios Pájaro Se Como Que se Prepara Para Hablar Está Orgulloso Mete una Primera Mirada Si Queréis Podéis Actuar Chiquillos Hay que ponerse En formación Nebula Tú Sácalas De la Pargata Yo He ido Corriendo A buscar Enriqueta A sacarla Del palo Yo voy Con Nebula Diciendo Parad La Masacre Parad La Masacre Me encanta Perdón Me encanta Que la Peña Me persiga Porque sabe Que me voy a hacer Dalle Para curarme Enriqueta ¿Quieres esta? Erigo Ves a La Salfagata Si 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 Conmigo Adelante Vamos a hacerle frente a esta criatura tan demoníaca Vale Bueno A ver A ver Nema Pam Vamos a comenzar por el orden que tenemos aquí en esfor El orden de roll 20 Nebula ¿Qué vas a hacer? Ah vale Voy a ir corriendo hacia las alpacas Vale Nebula Sale corriendo En dirección a las alpacas Tiene unos cuantos metros Tiene Uy Que mueve Se mueve Se mueve Oye Esa yo Toma Hola Tienes Nueve metros Vale Vale Hago un sprint Totalmente Tienes Tienes un poquillo que correr Fekir Una pregunta Esas alpacas No son la Fekir Hola ¿Me oyes? Si Las alpacas Calle grasa Hola Si Si Esas alpacas No son la La alpaca De Belu Esas alpacas Son de Nebula Esas alpacas Son alpacas Random Que hay ahí ¿No? No 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 lo sabes Pero porque están en llamas Las alpacas El pelo de alpaca No es para 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 Un momento Pero no Alpacas Son llamas Ahora está de llamas Son alpacas Alpacas en llamas Exacto Pero sí que es verdad Que en la otra partida Justo antes de Es buen nombre para la partida Alpacas en llamas Sí que vimos como Rajabana de Triqueta Es una visión que yo vi En la partida anterior Ok Y me has dicho Sandy Que Sombra no está No No está haciendo Sombra Sombra no está Sombra no se fue Este puta Debe estar con un plato Y un tenedor Preparada para la barbacoa No hay Yo disparo Ningún tipo de duda Ataco al Al Bicho este asqueroso O sea Tú sales a los pies Del dios pájaro Bueno Sí Voy a lanzarme Pocas tu arco A tu arriba ¿No? En plan Efectivamente Vale Lo vamos a Congelar aquí Siete personas No veo porque no me sale La cámara ¿Quién es? En el orden El viejo 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 Venga Sacaré Otno Lux Sacaré La navaja La navaja Del primo Richard No Esta no es la de Richard Esta no es la de Richard Esta es la de otra familiar Sí Pero bueno Tú eres mi primo Richard Ahora Ahora ya eres mi primo Richard Claro ¿Quién se la ha dado Esta navaja? Sí Pero yo le dije De quien es el nombre Porque le dije Ay que este era de mi primo Este era del primo Gerardo Bueno Primo Gerardo Primo Richard Lo que sea Saco la navaja Crac 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 Y me voy a Hacia el ave Avestruz este Estás a los pies Pues voy a Me enfrento Ante él Por delante Por allí O sea Te pones a rodearlo Con la navaja sacada ¿No? Sí Vale O te pones A rodearlo ¿Cuál es tu intención? Yo Me he hecho Me he puesto Bueno El del arco ¿Quién es? El del arco ¿Eres tú? Yo ¿No tienes un conjuro De tormenta de hielo O algo por el estilo? Tormenta de hielo Tengo Viento Viento huracanado Para Para reavivar el fuego ¿No? Me voy hacia atrás Para hacerme espacio Pero O sea Simplemente ¿Hacia qué dirección? Pues no para adentro Ahí 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 O sea ¿Hacia la uguera? No, no Hacia 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 PX Vale 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 ¿Qué es eso? El teléfono de alguien Despertador Ah vale Ah vale Es la canción sorpresa De hoy Vale Clérigo Bermejón ¿Tú qué vas a hacer? El crédigo Bermejón Viendo la situación Mientras acompaña a Nebular Para salvar a las pobres alpacas Porque va a llegar a salvarlas Grita Parate esa matanza No es necesario matar a nadie Para sacrificar Para poder adorar a un dios Eso es una salvajada Parate inmediatamente Vale Entiendo que te vas hacia la sal Hacia las alpacas Con Nebular Vale Y con la maza en la mano Eh Richard Amaya Amaya Pues viendo que Me dices que está muy alto Y estoy en los pies Me acuerdo Me acuerdo que una vez Me explicaron Lo que era el tendón De Aquiles Y digo Te vas a joder Porque no vas a caminar Mejor nunca más Y tengo un pajo Ahí el telón De Aquiles Vale Cabrón Claro Este hombre Tiene patas De pájaro Imagínate la pata De gallina No sé si eso Tiene tendón De Aquiles Eso no Supongo que sí Porque la narrativa Más o menos Es parecida Pero Pero Básicamente Para que no pueda Caminar No pueda correr Y solo pueda cojear O sea Es la gracia Vale Pues entonces Os muevo ¿Vale? Una pregunta Te voy a decir Lobo Dime Tienes gestas Aún Para realizar ¿No? No Ya las he terminado Vale Para utilizar Un movimiento De aniquilar Es verdad Que tengo gestas Por eso lo digo Yo estoy por utilizar Extreminatus También Ah Pues mira Es verdad En vez de esto Yo digo Por mis muertos Que yo te voy a hacer daño Mucho daño ¿O no? Sí Es que Por mis muertos Que no vas a volver a caminar En tu puta vida No Porque eso sería una tontería No No Le cojo y le digo Por mis muertos Que o te mato O te envío A tu puto plano O alguna otra cosa Pero aquí no Yo Voy a hacer Lo mismo Si queréis hacer una gesta Que sea el próximo radio de acción Porque vamos a resolver Lo que habéis dicho Vale No Yo no es una gesta Lo mío es una extreminatus Te voy a decir Me salto Una cosa Y voy a pedir una medicación Ahora vengo chicos Vale 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 Pues entonces vamos a ir Vamos a centrar Nuestra atención En En esa druida Que corre Por encima Pero mira Que se acerca A esos A esos palos En llamas Que Que albergan Cadáveres de llamas Llamas en llamas De alfacas Pero hubiese molado Llamas en llamas Llamas en llamas En llamas Y dime ¿Qué haces Nebular? Pues la La Cuando llego veo que están muertas Es igual Lo que hago es ir a la O sea Tú lo que ves es que los animales Están Siendo bonitas antorchas Ahora mismo Vale Pues lo que hago es Ir a Hacia Directamente hacia el mástir Donde está Enriqueta ¿Cómo la distingues De la otra? Porque es Enriqueta Y mi corazón Me dice ¿Cuál es? Mi corazón Me lo dice Hola Eso me ha molado Cada uno Tú reconoces a tu mascota Esa es tu mascota No son No son Pero tu mascota La misma es en llamas Al lado De otra mascota En llamas Sí Pero la otra No es mi mascota Bueno En teoría El clérigo Le había escrito El nombre Sí Pero en el pelo En el pelo Pero No todas las mascotas Huelen igual A Enriqueta Le habían Hecho un tajo En el cuello No todas huelen igual Cuando se quema su pelo Huele más Las dos tienen un tajo En el cuello No, pero hay una que la tuerta Lo he sacado en un ojo Cierto Pero se va a ver con el fuego Hombre Un ojo ¿A la de la izquierda O a la de la derecha? Te atentas A la de la izquierda Está bien Pues te acercas Y mi intención es Darte una alpaca A lo que parece La figura de una alpaca En llamas Unas llamas Bastante grandes Que dan mucho calor ¿Qué vas a hacer? Darle una patada Para intentar tirar el mástil Y separarla de la derecha Está bien Tírame fuerza Venga Tú puedes Venga Dale Ra, ra Gana, ra Fuerza 13 13 ¿Cuántos resultados? Tetos Muy bien Pues Con todo el Con toda la rabia Con toda tu fuerza cañonal La desesperación Que te brinda el momento Consigues De un golpe fuerte Tirar la estaca Que ya estaba medio quemada Y cae A la hoguera Y todo se Las llamas se avivan O sea Una gran columna De fuego Pero la patada ¿Era para el otro lado? ¿Para alejarla del fuego? ¿No para dentro del fuego? Vale Vale La bola de fuego Para mí Hombre Lo he dicho Que digo Doy una patada Para alejarla del fuego No para asarla Más rápido Es que En la dura piedra De forma Muy fuerte Y ves que Parece que es alpaca Calcinada Desprende Me acerco más Para ver Si es el de Keta O no Pues te acercas Entre las llamas Intentas mirar Si tiene un ojo O tiene dos Y te das cuenta Yo no sé Que la otra Está tuerta Ah vale Entonces ¿Cómo piensas Mirar Si es El cadáver Calcinado De la Keta O de otra llama Porque seguro Que la reconozco Es Enriqueta Hay una conexión Entre Enriqueta Y yo La tengo que reconocer Y si no la reconocer Es como si Fekir Viera El cadáver Calcinado De un tigre Sabría Si es No es Perdón Perdón Era hipotéticamente Es una tira De sabiduría Segunda Nueve Un nueve Casi éxito ¿Qué llevas encima Nebula Explícanos Nada No tengo nada Mentira 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 Bueno si Llevo el bikini ese De hecho De yedra Tope de guay Para estar cerca del fuego Una maravilla Pero Si no recuerdo mal Richard me ofreció En la otra partida Dentro del juego Una navaja No Lleva un escudo No sé cuántas navajas Tiene Lleva el escudo De luz Reparte navajas Como si tiene No pero Te explico Que las galletas No son galletas Sino que son navajas A ver Y también Os voy a explicar Os voy a explicar Porque veo que ya Yo tenía dos Demasiadas bromitas Demasiadas bromitas ¿No? Eso Demasiadas bromitas Con el tema Eko Tenía dos Matea el payo plumas Y tenía tres Tres y una rota Le di una al chetos Tenía dos Te doy una a ti Y aún sigo teniendo Una ¿Quién es la grande? La de dos manos Tú, ¿no? La de tu primero Claro La de mi Esa ya es familiar Esa sí que no se la puedo dejar No, no, vale, vale Pues sí, tengo una navajilla Es la que yo tenía Antiguamente de una mano Y si te ofrezco Y si quieres puedes tener Hasta el magnífico escudo Porque yo no puedo utilizar la otra Sí, el escudo El escudo de luz Lo lleva ella ya Porque el otro día No tenía nada Y le di el escudo de luz Claro, lo llevas tú Sentimos El escudo Pero el escudo de luz No lo puedo llevar Con la maza grande Y por eso Se lo di a ella Sí, sí que me lo ofreció Sí, sí que lo puedes llevar ¿Eh? Sí ¿Sí? Ah, vale, pues entonces lo llevo Pero creo que ella lo necesita más No, no, sí Me vais a tener que salvar Es igual Pero quiero que me salvéis No te preocupes Solo me queda un conjuro Y es de tres dados De ocho de salud Y el que no puedo llevar Escudos antes soy yo Si no me equivoco Que me dijiste Es que era de dos manos Claro El escudo es de dos manos ¿Tres escudos de dos manos? ¿Qué? Por favor Depende Si eres un chico de cuatro Si eres un chico de cuatro Si El escudo es de una mano Si quieres te lo doy cheto Es porque yo no lo puedo utilizar Vale Pues eso Nebula Has sacado un monte de lo otro Sí, te pones a A mirar A ver si es A ver si hay esta conexión Y la verdad es que pasa un pequeño momento Y detrás tuve hay un último fogonazo Cuando las llamas acaban de consumir El último resquicio del lac de alpaca Que quedaba en el alpaca Que está todavía empalada detrás Y te das cuenta de que la alpaca que tienes a tus pies No es Enriqueta Yo venía con ella para salvar a Enriqueta también Pues cuando me doy cuenta Me giro y voy a por la otra Y repito el mismo ejercicio De arrancarla de ahí Pues es que cuando llegas a la otra Ya de hecho el fuego Master Se te ha olvidado Se te ha olvidado que iba con ella Sí, no, no, se me ha olvidado Solo que No sé ¿Qué vas a hacer? Pues lo mismo Si ella tumba un poste Yo tumbo el otro O me tumbo con el poste Si quieres tumbalo ahora Pero el Pero es ceniza ya El fogo se ha apagado ya Ceniza no Cadaver carbonizado ¿No puedes resucitarlo? ¿Es curar galiste? Sí, pero ahora mismo no puedo Joder, siempre estás igual O sea, pareces como un político, tío Y tú no estás ahí Bueno, lo que no entiendo Nosotros íbamos a la vez Con los dos A la vez Corriendo, ¿no? Ella tumbaba el poste Y en ese momento ¿Qué he hecho yo? Me he quedado ahí quieto Mirando como tumbaba el poste Sí, no No Lo que pasa es que ella estaba hablando Y por eso no podía decir Que yo también tumbaba el otro poste Pues se ha acabado Una oportunidad Pues vale Pero es igual Estaban muertas No pasa nada Pero lo quería hacer Me rodillo así En el poste de Enriqueta Con el que me rodillas Le he dado solo Claro, yo pensaba que ella era la que estaba actuando No quería interrumpir Traumada Yo puedo hacer un comentario O sea, tenéis un puto bicho gigante De 8 metros detrás puesto Yo estoy entreteniendo con la boca Se ponen ardiendo Shanti ¿Puedo hacer un comentario de máster? Shanti ¿Puedo hacer un comentario de máster? Shanti Cuando se escuche Avísame Por favor Mi comentario de máster es ¿Por qué está el dios pájaro aquí? Porque han hecho un sacrificio Que ha tenido éxito Se han matado a las alpacas Vale Pues No sé qué pretendéis conseguir Pues que nosotros no lo sabemos Podrían resucitar las alpacas Entonces Yo no he ido Claro yo Yo no he ido a resucitar alpacas Yo el sacrificio Las han sacrificado Es mi personaje Ir a buscar a mi alpaca El sacrificio Me refiero Estáis como rencillendo En plan Uy a ver si puedo salvarla Claro es que Yo por ejemplo El sacrificio El sacrificio a mi dios Es curar a la gente Entonces Claro Si alguien cura a la gente Eso es un sacrificio Para mi dios Es gente Las alpacas son gente O no Gente Y son gente Tan vivas Por lo que no las puedes curar Las podrías resucitar Dentro de un tiempo O sea Sí Dentro de un tiempo Pongas aire Mi personaje no iba a salvarla Ahora no se puede Ahora no se puede Iba a buscarla No, no Y aparte No puedo salvar a nadie Yo tampoco sabía Que estaban muertas del todo Por eso he ido a ayudar Aparte que me parece una salvajada Sacrificar una vida Sea un animal Un gusano Lo que sea Que se coman pochas Coño Es que son unos hijos de puta Son unos cabrones Que no les gustan los taquitos Es vegano Tan chiquilicuatras Y no les gustan los tacos Es vegano ¿Qué pasa? Es el enano vegano El enano vegano O la puta Me encanta con cortes Enano vegano Enano vegano Y pasamos al otro grupo El grupo que se ha quedado A los pies Del dios pájaro Ese grupo Donde Vemos a Primera richa Yo señalo a los otros Estos están de espalda No, realmente No era Fue un ácido lux Que se ha venido Como bordeando Al Al dios Resucitado Y sacándose una baja Con cierta Con cierta parsimonia O Se ha acercado a Fekir Y Fekir En ese momento Ha lanzado una flecha ¿Sí o no? Bueno, más que una flecha Yo que O sea Es que me lo has Lo has cantado antes Tía lanzarle En este caso Dagas arrojadizas Bañadas En hierba sangre Me parece perfecto Que es el veneno Ese que nos encontramos ¿Vale? ¿Vale? Pues Pues hace una tirada De De disparar Vole Me he tirado, ¿no? No No, no, le he tirado La lleva sangre Para ver Ah, vale 10 Vale, perfecto Pues realmente Como es un 10 Es un éxito total Te dejo si quieres Incluso que no se haya notado Que tiras la dada ¿Sabes? Si las quería hacer De estrangis Puedes haberlo hecho De estrangis Perfecto Sin que nadie se haya Del bicho No serán Directas a mí Y tira Tira tu daño Toma ya Volve Un 7 Vamos Espera, tengo que encontrar Yo el bicho Que tengo Un Un Lazo a mí De movida Si no tiene Ficha este bicho Hombre, que todos lo sabemos Santi Que te No, no Si que la tiene Ah, vale Eh Vale 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 No, espera que me he equivocado Vale Pues Seguimos Después de que Fekir Le tire del escaqueo Esta daga Arrojadiza Que se le clava En el muslo Es un muslo De pájaro Vemos a Richard Amaya Amaya ¿Qué hace Richard? Yo le Le bordeo Y le hago Como un toreo Que es básicamente Por el lado Y después le corto Como si fuese El tendón de Aquilo Para que pueda cojear Está bien Aprende una tirada De 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 hack and slash A ver No, es que no soy yo No, aquí no está Coño Por Dios Hack and slash Muy bien Espérate que no he visto La tirada mía Tengo que Estoy buscando Aquí un 10 Perfecto Pues tiene Dos opciones Hacerle tu daño Tal cual Y quedar más o menos En el anonimato O Arriesgarte Y hacerle Un dado de 6 Plus De daño Pero Él Se dará cuenta De que le has atacado Y Tomará represalias Vamos Vamos Escaqueando Hombre Una hostia Del bicho este Debe ser guapa No No te creas Todos son plumas Pues tira tu daño Es muy cobarde Lo que es Es que ha habido un momento A ver si me acuerdo Como cojones tiraba el daño Que veía que se me olvida Tío Te vas a tu ficha Estoy en ella Estoy buscándolo Pero no me acuerdo Y en la primera página Pone daño Y pondrá un dado de 10 Creo que haces tú Sí Pero encuentro principal Sub Categoría Aquí daño Coño Sí Sí Vale Toma Un sietazo Muy bien Sí Muy bien Y aparte Espérate Porque me tengo que acordar Déjame un momento Es Cerca Escabrosa Y contundente Que no me acuerdo Que eran las tres cosas Pero algo sonaba Molón Pero Mola Cerca es La distancia A la que ataca Escabrosa Es que A la hora de narrar Puedes narrar Cosas como muy igores Portarle un perrón Y que sangre como un cerdo Vale Que se genere una fuente Ahí de sangre De peli De serie B Sí Vale 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 Japo Y contundente Es que Podrías intentar Aturdirle Pero Siendo un golpe En el tendón de Aquiles Lo veo incongruente Lo veo cojeando Vale Vale Bueno En este caso El tendón de Aquiles De un Bicho alado Sería su gala ¿No? No Ha dicho Que atacaba A la pata A la pata Vale 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 Perdón Lo he interpretado Como Con sentido figurado No No La atacaba A la pata Porque no llego Pasalto Claro Pobre Bueno Pues Pues vemos Como la navaja Esa navaja Del primo Juan La navaja ancestral De la familia La navaja De su papa Ahí lo pone La navaja De su papa Rasga La carne De la pata Del dios ciervo Llegando hasta una arteria No Ay perdón Del dios pájaro Llegando hasta la arteria Una arteria Del tamaño De una cañería De desagüe Que Que sale Con fuerza Shhh Duas Person Hacia 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 Chorreones De pasión Fallar Pai Y Lux Oth Fekir Y Richard Quedan Totalmente Pañados De la sangre Por fin En el pobre sangre Mientras voy gritando Fallar Pai Ven Ven En la sutileza Antes había oído Que la ciencia Esa más sutil Ahora ya El dios pájaro Emite un grito Le ha bonito esto Y de un De un aletazo Se eleva A unos metros Como en una pose Mucho menos Manjestuosa Que en la que estaba Y se agazapa No sabe dónde han venido Los golpes Se lo piensa Sería guay Que es que puede ser hacer un Ay 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 Que me ha hecho Ay Uy Uy Tío puta Qué gracia Y pega un gran aletazo Así Que levanta Un montón de aire Y quien no quiera Caerse al suelo Tiene que hacer De desafiar el peligro Con fuerza Tiene que superar ¿No? Has dicho Superar Desafiar el peligro Con Constitución Yo creo ¿No? Destreza Sería Más bien ¿No? Destreza Para Para Evitar el golpe ¿No? No es fuerza Porque tienes que estar Un fuerte Para mantener Es un golpe de aire Que te viene Tienes que estar Como resistente Para mantenerte Sí Esa es Tiene una pregunta Eh La daga O sea Has dicho de Constitución A mí me da igual Porque es lo mismo Una pregunta Eh La daga Que ha tirado Antes El señor Eh Aquí ¿Sí? ¿Dónde está ¿Dónde está Clavada La daga? En el muslo Lo he dicho Vale ¿Yo puedo pillar La daga Y Si va Al alzarse Yo Pillar La daga Y Alzarme Con el pájaro? No Porque el muslo Está bastante Más arriba Del Pues ya Vale Vale Ahora que Estás tiradas De desafío No No Yo voy Estras He tirado Un estrepito Eso tres He sacado Diez Si no Si no eras Tú Era No Era Para que Fx no Esté solo A desafiar Del peligro Constitución era Ha dicho el máster Constitución Ah Bueno Cuando todo el mundo Ya ha tirado Me avisáis Ya he tirado ¿Yo también he de tirar? Si Acabo de preguntar ¿Qué estabais haciendo? Creo que me he ido Y mira Ya queda tirado Cabrón Sí, sí, sí Hemos tirado Desafiar en peligro Por constitución Vale A ver ¿No he tirado también? No, no Ahora voy Vale, vale Vale Desafiar en peligro Por constitución Eh, Ot Ahora has tirado Hack and Slash No me jodas Sí Me cago en mi puta vida La va tirando Hasta que acierta Me cago en mi puta vida Ya he sacado un 6 Está muy bien Hasta que acierta en el botón Ya he sacado un 6 Wow Estoy de danger, coño Joder Benito, tira Constitución Bueno, ahora sí que la lío Ya verás Va a ser divertido A ver Me cago en mi vida Puto Santi ¿Queras sacar un 10 o más? Yo, yo Yo saco máximo El 13 Vale Los dos paladines Se quedan estoicos Como Risto Ahí Y no No se mueven Ni un Ni un milímetro ¿Quién ha sacado De 7 a 9? Yo, pero Hay una cosa En teoría llevo una maza Que es Mucha cosa En teoría llevo una maza Que es como un ancla al suelo Venga, va Y también puedes llevar el escudo Pues Yo tengo una cosa Para irse de ancla Pero no es un ancla Mira, va Y penes Y yo también tengo un palo Llevas una maza Que es como un ancla al suelo Pero ¿Qué problema hay Con que el aire te tira al suelo? Nada Ningún problema Lo que no me voy a es Arrastrando Barranco Abajo Lo digo por eso Porque Por el ancla Si quieres mantenerte de pie Vas a tener que hacer un sacrificio Vale, ¿Cuál? Puede ser Un sacrificio de daño Sí Podrías pillar daño Intentando Intentando Combatir ese envite De aire que te tira al suelo Vale Podrías pillar una debilidad Vale ¿Qué me ofreces? Podrías Podrías perder algo de tu equipo Algo de tu equipo Podría quedar dañado Dañado Y se entiende que irreparable O ya está No, no te voy a ofrecer Ya está Bueno, pues A ver O puedes Escoger Caerte Y ya está No, no, no No me voy a caer Porque tengo intención De devolver El daño Que le han hecho A la pobrecita Inocente Alpaca Esto no puede quedar así Pues nada Dime una opción Vale Mi opción es quedarme en pie Vale Y la 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 segunda opción ¿Cuál era? Que no me acuerdo Hostia ¿El de nuevo objeto? La primera es daño La segunda es debilidad La tercera objeto Vale La debilidad ¿Qué debilidad podría ser? Pues supongo que en fuerza O en resistencia Vale Pues en fuerza ¿Vale? Que me parece bien Pues marca Debilidad Vale Debilidad Después ¿Quién ha sacado Seis o menos? Yo Yo Vale Las tres personas Muy bien Pero Pero yo tengo un palo Ese es como un ancla Yo tengo un palo Yo tengo un palo Y yo Hombre Yo hace mucho tiempo Me corto las suyas de los pies Igual me puedo cargar ahí No sé Yo tengo un palo Yo tengo un palo Yo tengo un palo El de mis piernas Que es como un ancla ¿No? Sí, ya te digo Madre mía Sí, sí Porque no se levanta ahí Claro Este es el nivel Este es el nivel Choca con todo Vale, vale Engancha con los rincones Como vosotros Solo tenéis un palo Que es como un ancla Pero A ver si lo hacéis Lo que pasa Es Este viento Si que os arrastra Oh no He dado una mala idea Y os separa De vuestros compañeros Vaya Bueno, pues nada Entiendo que Es porque El dios pájaro Ha agitado las alas Sí, sí Ha batido las alas De forma muy poderosa Y se ha elevado Él En el aire Mucho Mucho en el aire No, tampoco O sea No ha sido Un pedazo de vuelo Pero Puede estar elevado Me cago Tus muertos Puede estar elevado ¿Un qué? Dos, tres metros Dos es Mucho Sí Otro Tengo una idea ¿Tienes tú? Acabas de la mano ¿A quién nos ha arrastrado? A los dos Elfos Ya me Sí Y a Charlie ¿No? A Charlie y a Richard ¿No? No No Vale Vale, vale Vale El que está mirado Es Es el Richard ¿No? Sí Vale La cuerda La tiene Ot ¿No? La cuerda mágica Sí Ah, se la di ¿Cuándo? Porque no lo he vuelto a ver Ah, bueno No, no Yo decía que la tiene Ot Por el hecho de que Vale No lo he vuelto a ver Ah, bueno En el portal no nos vimos Porque la cuerda se ha perdido No, no La cogí yo ¿Eh? La cuerda ha quedado colgada No, no No, no Me la quedé yo entonces Me acuerdo que la cogí Y no Sí, sí O sea ¿Qué te juega? No, no No me juego nada Ahora ya Lo digo porque la partida la he visto esta tarde Ah, vale Pues entonces ahí se ha perdido la cuerda Y además estoy yo que me acuerdo mucho Bueno, no hay cuerda, ¿no? No, no La cuerda está colgada en la efigie del dios pájaro Ahí se quedó Nadie la recogió Desde aquí Bueno, relativamente Mierda Está a 20 minutos caminando Pues nada Cuerda, ven, dios Pues Yo Me voy a poner Delante del dragón ¿Con qué intención? O sea ¿Qué es lo que quieres hacer en general? Me voy a atacar Me voy a enseñar el paro con el que se aguanta Este mensuelo también Me voy a atacar Bueno Está a 2 metros, ¿no? De altura, dices Sí, 2-3 metros Vale Vale, vale Está a 2 metros Hay que pensar Pues el dragón Ahí el dragón Como veo aquí un dragón Yo también he dicho dragón No, hombre, ¿sabes ahora? El dios pájaro Eh, dice unas palabras Dice Pueblo Chiquilicuátel Hostia, ya me he olvidado Me habéis invocado Y ellos Os han herirme Seguid la voz De mi nuevo sacerdote Él os guiará Ot Seguid al iluminado Que te veo venir, ¿eh? Y comienza a elevarse Poco a poco No, no, espera Antes de que se eleve, máster Puede, pero Antes de que se eleve Sí Esperaba este momento de acción Lanzo uno de los El garfio que llevaba en la mochila Desde hace mucho tiempo Gástate un oso Eso es Lanzo el garfio No le da tiempo, tío No le da tiempo Si me acaba de flipar Se lo engancho Hombre, antes de que empiece a hablar Raka Se lo engancho en la pata Y me columpio con la maza Para darle un ostión Vale ¿Es un garfio con cuerda? Sí, sí Pues yo me intento columpiar también Fuerza, vale Para que no se vaya Primero Para que no se vaya Para que no se vaya Para que no se vaya Hijo Richard Richard Fuerza Fuerza Richard Sentemos Primero va a hacer una tirada de disparar Con el garfio Muy bien ¿Eso qué es? Volley Volley Venga Un 9 Hombre Un 9 Un éxito con una consecuencia Venga Pues ese garfio Se va Se va a Se va a Dar en la carne Del dios pájaro Mierda Y tú vas a salir despedido detrás de la cuerda Entonces tu intención era balancearte, ¿no? Quiero balancearme todo lo que pueda para pegarle un ostión Y la intención de Luxfero era Yo cogerme el balanceo para cogerse también a la cuerda, ¿no? Hazme una tirada Hazme una tirada de desafiar el peligro basada en destreza ¿Cómo has dicho? Desafiar el peligro basada en destreza ¿El peligro que es? Esto Venga ¿Pero con qué es? Con Con destreza Destreza, vale Vamos para allá Y pásala Porque si no va a ser divertido Ya lo veo venir ¡Ay no! Vale Vale, vale, vale Entonces te explico Tú te lanzas ¿No? Cuando el clérigo oscila en la cuerda Se acerca a ti Tú te lanzas Y el hecho que la cuerda El clérigo va como loco en la cuerda ¿Vale? En plan Y gira como una peonza Y estás O sea Su maza Que cuelga en su mano De repente Está entre tú y el clérigo Entonces te voy a dar Dos opciones O te enganchas a la cuerda Pero te comes el daño De la maza del clérigo O para esquivar la maza No te llegas a enganchar a la cuerda ¿Qué escoges? Recuerda, recuerda Ya Daño O cuerda El daño El daño es monumental además Pues Clérigo Bermejón De la colina De las pochas rojas Sí Métale Tira tu daño Con la maza Daño con la maza Un momento Que tengo que ver Si era un más uno Un más dos Primer caído Lo digo, eh Estoy buscando Cortadora de pureza De Edric Javio De antiseptic Más dos Más dos Y es escabrosa Ignora armadura Y corta el tanzo Venga Muy bien Pues Ahí vamos Al menos Le voy a dar a alguien Tres puntitos de daño A que soy bueno, eh Pues hubiese sido guay Que lo matases Porque Su alma Hubiese pasado A formar parte De De la maza De Xamu Sí Ya llegará Pues Aportar tres puntos de daño Lux Porque ignoran armadura Tres puntos, ¿no? Sí Vale Y es escabrosa La herida que te ha hecho El mazazo es feo Y duele para siempre No, tranquilo Ya está bien, coño Me he quitado el personaje No Y Y bueno, entonces Comenzáis a escalar Por esa cuerda No, no Balanceando Para darle la hostia Sí, no Yo subo Yo voy subiendo Pues Pues Eso es el pájaro, ¿verdad? Sí Yo voy a correr Me voy a coger la cuerda Para tirarla para abajo Venga Hay danger También Somos tres, ¿eh? Tres Lo quieras o no Pensamos Con la armadura Y la escabrosa Y lo otro Me gustaría poderle pegar antes A ver Lo mío es ¿Dónde es? Coño Que no encuentro ni persona Aquí estás Otra vez te has perdido Defend Fire, ¿verdad? Sí, Defend Fire Defend Fire Que sería con fuerza Porque estoy tirando para abajo Vale Tú lo que haces es tirar de la cuerda Para abajo, ¿no? Están cagándome en todo Me encanta esa acción Muy bien ¡Oh, un 15! ¡Halo, qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Ot, ve preparando tu cementerio ¿Cómo de larga hemos dicho Que era la cuerda? Certemos La cuerda es de unos 5 metros Una cosa así Y va con garfio ¿Cómo? ¿Cómo? En la otra partida No dijiste que las cuerdas Eran de 50 Las cuerdas son de 50 Pero la del garfio no Vale, vale La del garfio es para escaladas Cortas Para subir un muro O cosa así Vale Las normales de escaladas Sí, son de 50 Vale ¿Y el daño de caída Que habíamos dicho? El daño De 10 o algo así 10 Cada 20 metros Es un dado de 10 Eso Vale Esto ya nos costó Decidirnos Sí, sí No se quería usar Esa norma Vale Pues Lo ves Lo ves No Tira tu daño Voy A ver Daño aquí Dos Magnífico Uno más uno Dos Perfecto Vale Joder, qué poco Todo repercute En que todo Valabute Yo empiezo a rezar Espérate que tú estás colgado en una puta cuerda ahí que parecéis los bunis Al final tío Es que hacéis Yo perdonadme, pero hacéis 80.000 acciones por segundo, cabrones Ya, hombre, tú también, coño Porque esto es daño en Wall y no daño en San Dragon No existen acciones aquí en Dungeons & Wall Claro Aquí no hay acciones Es bella, pero No hay turnos aquí Existe el dejar jugar al resto de gente Eso también existe No hay problema Vale Vale Pues tú tiras Desgarrándole la carne al dios pájaro Y los tres caéis hacia el suelo Pero Como me sabe mal que Ser Temus no haya podido pegar Gracias Si haces una tirada de hack and slash Sí Podrás llegar a pegarle O O sea, para llegar a pegarle Fallo No te mates Tienes que tomar un riesgo Fallo, fallo Fallas de cuá O sea, ¿qué puntuación? Un 6 Fallo Un 6 Vale Es simplemente fallo Grande No, no El efecto dice fallo ¿Aquí estamos? Ya que estamos Yo tampoco he pegado Pues Pues ¿Veis como En el último estirón El estirón De que hace Que hace Richard Amaya Amaya Desgarra la carne del dios ciervo El garfio cae hacia abajo El dios ciervo sube hacia arriba Y en el último segundo El enano Se coge a la cuerda Digamos En el último segundo Que estaba Que estaba anclada Al cuerpo del pájaro Se proyecta hacia arriba Intenta pegar un mazazo Super épico ¿No? En plan Ori y Benji Se para un poco el tiempo En ese momento En plan Oh, 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 oh Del enano con la maza Sí, salta un diente del Por el camino salta un diente del paladín ¿No? Y hace así ¿No? Hace un gran arco con la maza Pero por unos milímetros Se le escapa la carne del dios ciervo ¡Mierda! Y ese gran arco La hace caer En voltereta La hace girar Como si fuese el Sonic Oye, yo esto no lo entiendo Porque si le he acertado En cuestión Aguantar a fuerza A pulso Su fuerza Sí, sí La sacó un puto trezaco Sí Bueno, es que no he entendido Por qué he sacado un 15 Porque estoy mirando Ahora mismo Estoy haciendo como 6 más 6 Más 3 Que no entiendo Ni cómo cojones es esa fórmula Porque habrá sido con fuerza O algo así Sí, claro Pero es que un 10 O te lo has inventado Un dado de 10 No es un dado de 10 Son dos dados de 6 Ah, sí Ah, sí, es verdad Sí, sí, va Yo no he dicho nada Eh... Ahora me he caído Ha perdido el hilo De lo que había pasado Haciendo una voltereta Dando una voltereta En plan Sonic Yo he tenido la voltereta La masa Si quieres Tengo el dios pájaro Y ahora ¡Miao! 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 Ahí quiere tener Y... ¡Miao! Y... Y... Y bueno Esa voltereta mortal Con la masa con la maza cogida Richard tú ves como como Lux cae al suelo y se lleva un dadito de cuatro que te vas a llevar Lux cae el garcio al suelo y seguido del garcio cae algo más que está a punto de caer encima tuyo ande a tener un dadito en peligro voy yo no tengo que hacer más dicho una tirada de saciar el peligro con destreza madre mía yo siempre tengo que pillar en todo con destreza también está el sentubus y el Héctor de allí soy yo no quien pillo la destreza lo de un 9 correcto vale y contundente apúntate o clérigo vermejón si dígame pues apúntate que recibes 6 puntos de daño menos armadura 5 puntos de daño si tendrás una herida escabrosa tal como una navaja dos manos en el culo se la va en el culo te la han metido te la he metido también cago en la puta y eso te va a dejar esta bornite un rato bueno esta bornite un rato nada que me he clavado un pinchito como siempre pero yo creo que lo de esta bornite ya si lo haces lo mío es el sacrificio recuerda que a mí me da igual claro y me tiras tú el daño o lo tiro yo no lo tiras tú vale aquí yo no tiro nada un 2 del 4 ¿no? ¿me has dicho? sí joder que dolor como es caída ignora armadura y a todo esto pues vemos vemos como nebular alza la vista de esos cadáveres calcinados al lado de los que está tirada al suelo y ah no 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 que que la había movido pues está al lado de unos chiquilicuates que también están tirados al suelo alza la vista y entonces ve la situación ve los pues los paladines por los suelos el clérigo también por los suelos Fekir por los suelos Ot también está por los suelos pero sobre Ot hay una una luz una aureola de plumas doradas alrededor de su cabeza Fekir tiene una flecha de hecho Ot se comienza a elevar como si flotase en el aire Has sido tú hijo de puta que la he invocado He sido el cabrón sí sí, sí, sí sí, sí cabrón lo vamos a matar pero 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 cuanta violencia gratuita en tranquilo tú ya tienes tu dios con qué, perdón con destreza con destreza tú ya tienes tu dios Benito nosotros no tenemos tu dios un cinco eso no tiene un cinco uy esto por lo menos por lo menos tú tú ya has visto a mi dios yo no he visto a mi dios complicaciones 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 no sé qué escoger se ha vendido por cuatro duros es un judas no porque lo vamos a matar no va a servirle de nada al pájaro no lo vamos a matar pero al sacerdote del pájaro un momento un momento de tanto de esta de esta descarga de adrenalina tan grande te no llegas a cogerlo y porque te da un tirón en el gemelo apúntate la la debilidad de constitución la que pone menos uno enfermo enfermo bueno no te preocupes que yo curo enfermedades también si consigo sobrevivir claro y y yot está elevado con con plumas de oro alrededor de su cabeza y 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 en todas las montañas atraparlos atraparlos suena como si la voz y le lanzo una de las dagas arrojadizas en la cabeza o sea apuntándole entre yo voy hacia otra vale lo harás de hecho el próximo en actuar será será feki la voz de ot retumba en las montañas surge como de de la nada no parece de una garganta humana venga saca llena la sangre de quien la escucha saca en tres y a los chiquilicuátel les llena el corazón de orgullo de esa joder de esa de esa fe del creyente y y se comienzan a mirar entre ellos y en esto que una daga era una daga o una flecha atraviesa el aire haz la tirada de voley por favor si voy a hacer disparo certero vale que puedo elegir donde no sé bien como bueno que puedes elegir donde le das vale y y tiro a ver que pasa venga uy vale vale pues no no es diferente va diferente aquí si si saco un 10 o más le doy en la cabeza donde he dicho le hago el daño normal pero depende de donde depende de lo que tire hace una cosa u otra en este caso entre 7 y 9 no hace nada salvo bueno que él se queda como embobado durante unos instantes vale y y supongo que haces tu daño ¿no? si voy a atacar otra vez ¿no? no hace nada salvo que seas embobado ya lo pone aquí vale que no hace daño vale si no tienes que escoger hacer tu daño decir donde está pues si pongamos que le pasa muy cerca de los ojos pero le ya toca yo entiendo que se queda un poco como aturdido entiendo se queda embobado exacto y se queda unos momentos en plan de donde ha venido esto sabes que ha pasado aquí a la vez que subo voy a tocar la campanilla eh eh no lo has dicho antes igual que yo no había dicho lo de él es que no me dejáis acabar mis acciones pero yo hice y hago más disparo seis veces no vale pensarlo después le doy de el turno y Belén y Belén con un hecho eh aquí soy cinco contra uno ¿no? entonces el Benito va a tener turnos de respuesta ¿vale? siempre que pasque algo para que sea trepidante ¿no? si no lo vais a palizar el primer turno y el hombre es lo que tiene que ser somos cinco cinco brazos y él no tiene ochenta mil brazos es un mortal normal y corriente no un dios puede hacer el mismo número de acciones que cinco personas distintas claro por mucho que tenga acciones de reacción que no es Bruce Lee una habilidad especial pero esto es todo es que es lo que hay si te tengas contra cinco vas a pillar como mínimo los cuatro antes de que tú puedas responder esto es es un eco no es Bruce Lee eso no no tiene nada que ver el asunto es que aquí la acción es totalmente narrativa no funciona por turno no funciona o sea en una película si el Benito se convirtiera en el malo tendría más minutos narrativos por decirlo así que el grupo de cinco ya pero tú imagínate un tío paralítico en una silla de ruedas vale que de repente le empieza a pegar cinco personas y el tío empieza a defenderse de todos los ataques no o sea él se defenderá en el papel de tío paralítico de silla de ruedas y hará cosas de tío paralítico de silla de ruedas pero cada acción la vamos para atrás y él pues pues seguramente podrá hacer cosas en un momento pero a ver además está embobado el Charlie porque está en el momento pero es que los otros test estáis haciendo un puto circo o sea que se está pasando a la vez pero esto no es culpa nuestra es culpa de daño cuando yo ya me estaba levantando así que no puede que ahora caigáis y encima me metéis increíble eso que no que el que se está levantando que no ha hecho nada más que levantarse y decir una palabra que toque la campanilla sí que se quiere tocar la campanilla pero la campaña es un ataque nada más claro se ha cortado otra vez hola estamos narrando es el tema de narración es cuando puede confrontarnos en que desastre tú ay dios que desastre que nos escapa pues ven Gracias. Gracias. ¿No? ¿Eh? Vale, desarmarlos. Sí. Pues por ahora no vemos nada, porque esto me lo reservo. Y lo que sí que vemos es a nebula, que se da cuenta mientras se toca la pierna, esa pierna que tiene totalmente contracturada ahora mismo. Y mira, espera que tengo que quitarme las ventanas aquí emergentes, que no veo una panela. Mira hacia el este, en el amanecer del quinto día. Y en ese momento ve la figura de un animal. ¿Y tú eres chulo? La figura de un hermoso, lozano, imponente, tigre de bengala, que está en lo alto de un risco, concretamente aquí. Hostia puta. Un tigre de bengala, macho, al que le cuelgan dos cojonazos, como los del caballo de Espartero. Que mira desde el risco, con aire de cazador. Y sobre todo, mira con rabia, con odio, a la persona que le hizo infeliz durante tantos y tantos años. A por él, todo tuyo. Y sombra, sombra. No, ahora ya no es sombra, ahora es sombro. ¡Hombro! ¿Ves? Es también este tigre, aquí en lo alto, encaramado, que se dispone a atacar y a matar. Volvemos al cien pies humano, que forman Richard Amaya, el clérigo beronejón de la colina de las Pochas Rojas y Lux Fero. Que están hechos un amasijo de piezas de armadura. Se han caído los unos encima de los otros, con armas, con objetos punzantes. Y poco a poco parece que recuperan el Oremus, todos menos el clérigo bermejón. ¿Qué van a hacer nuestros paladines? ¿Qué va a hacer Lux? Yo me pongo en pie, y bajo el arma y me dirijo hacia O. Tú te acercas a O, ¿no? Pero oye, que hay que ir a un pájaro y no a por él, ¿no? Por mí. Y voy en paso firme, con mirada firme y con mis peros a los lucky, ¿vale? Sí. Y voy con el arma bajada, ¿vale? Y cuando he estado ya a distancia pronunciar de él, ¿vale? Le diré... ¿Vale? Le diré... Vamos a dejarlo aquí. Vale. Te has acercado a O. Mientras él estaba así un poco embobado. Y en el momento en que le vas a hablar, nos vamos a ver qué está haciendo Richard Amaya. ¿Qué está haciendo Richard Amaya? Ay, perdón, disculpas. No pasa nada. Está en mute. ¿Estoy mute? No, Richard. Ah, vale. Ah, coño. Voy a estar yo hablando rato, coño. Coño, ¿cómo sabía eso? Ay, ay, paño. Mátalo, mátalo, mátalo. Ay, paño, perdona que te he hecho daño. Y cojo la navaja y miro si hay alguna piedra para lanzársela al que está volando a O. Pues sí, en verdad es una piedra hermosa. Pues se la tiro con la otra mano. Digo, ladrón y mamón. Y le tiras una pedra. Vale, tira, tira volei. Pégale fuerte. Sansón, digo, Goliath. No, David, eso. Es un puto padre, coño. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Vale. 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 Hoy voy, ¿eh? Vale. Vale, aquí. Un cuatazo. Hostia, puta. No, un 7, un 7. Un 7, un 7. Un 7, éxito con complicación. Bien, ladrón. No sé qué puede pasar. Si quieres le puedes dar, pero te tienes que acercar mucho a un chiquilicuátel. Solamente hay esa opción. Solo hay esa opción. No sé elegir. ¿Eh? A uno de los mangantes. Es escoger también no darle. ¿Y no me puedo hacer un desgarro en el brazo y de hacerme daño? No, no, la opción es, o sea, si le quieres dar, te tendrás que aproximar muchísimo a un chiquilicuátel. Mierda. Pues me acerco mucho, yo qué sé, pues me acerco mucho, ya está. A nivel de que vas corriendo así como para darle la pedra, ¿no? En plan, uy, desde aquí no le doy. Corres un poco más, uy, desde aquí no le doy. Y cuando vayas lanzando la pedra y tal, te vas a dar cuenta de que tienes un chiquilicuátel al lado. Yo me estaba imaginando más que estoy corriendo, plan, muy oversecker, y cuando ya me canso lanzo la piedra y me encuentro como casi de cara a cara con un... Un chiquilicuátel. ¡Habéis del palo de coño, que me he embalado! Sí. Pues tira tu daño de clase. Voy, no he tirado ya. He tirado. No, has tirado la tirada de atacar, pero tienes que dar tu daño de clase. Cuatro puntitos. Cuatro puntitos. Aoth. ¡Ah! La piedra la tiras aoth, pensabas que se la tirabas al dios pájaro. No, no, aoth. Vale, vale, pues sí. Oth, apúntate. Un mago de Oth. Un mago de Oth. Bueno. Y ahora le llamaremos Oth. Oth, el saqueador. Y en esto... Volvemos a la acción de Luxfero, donde ibas a decir unas palabras con tu arma en la mano, ¿verdad? Esa navaja que te habían dado. Sí, la he bajado y me acerco a una distancia así, ¿vale? No te veo, Cheto, lo siento. Hostia, mierda. Pues me acerco cara a cara. Cara a cara. Sí. Vale. Le pillo lo que es el... Un momento, un momento. Un momento que yo ya me he posicionado. Y hay muchos chiquilicuatres delante, ¿eh? Para estar esquivando aquí como guepardos. Y tienen una orden de lanzarse encima de ellos. Que tenga en cuenta, porque toda la peña se está acercando a mí con la facilidad que los flipas. Yo acercándome a ellos, yo te tiro una piedra, o sea... No, no, yo no lo decía por ti. Pero si Lux ha conseguido acercarse. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Está como muy rodeado. Realmente está muy cerca. Yo me acerco. La cojo de la cabeza con tranquilidad. A la cabeza. Me la acerco, ¿vale? Y le digo... Y le murmuro. Dime. Está más alto que tú. Ah, ¿cuánto ya está? Bueno, o sea, a lo mejor podías cogerlo del pie. Piedra. Está elevado. No, tío. Se levantan los pies. Me cojo de los pies y lo bajo. Vale, pues. Bueno. Así va a frujo, ¿sabes? Yo muevo las alas. Muevo la cabeza para que me guste. Es un agregado de... De... Guau. ¿De qué? Cuando hay enfrentamiento a estos jugadores. Lo ponía en el libro. No me acuerdo. Pero... Vamos a hacer una tirada de hack and slash. ¿Los dos? ¿O él? Lo hace Lux. Sí, porque con que tire el jugador ya es suficiente para que fracase. Pues el tiro yo me cojo. De fuerza, ¿no? Hack and slash. De fuerza. Tienes el movimiento ahí de hack and slash. Pero no... No estaba volando. Ya. Sí, pero le llega el... ¡Uy, tío! Bien, bien. Qué hostia. Pues hay un momento en el que Odd va a subir el pie. Pero con... Con movimientos felinos, Lux le coge el pie. ¡Pah! ¿No? Con un ¡fum! Y lo debajo. Y lo debajo. Hazme una tirada de Defy Danger. Con fuerza, ¿no? Con fuerza. Alguien nos ha enterado. En la segunda columna, Che, dos. Defy Danger, el segundo. Ahí está. Muchas tiras estoy haciendo, ¿eh? Aquí mucho... ¡Uno, ocho! Muchas cosas, ¿eh? Un éxito con una complicación. Tendrás dos opciones. Tendrás que escoger. Bueno, cojo al... Escoger mantener el pie de Hotel Triste o escoger mantener tu navaja en la mano. ¿Y otra opción? Porque hay unos gremlins negrucos que están estirando de la navaja. ¿Y no puede ser otra opción? ¿Opción? No. ¿Eh? No, es opción dicotomía. ¿Qué escoges? ¿Una mano o la otra? ¿Dónde centras tu atención? Pues... No te preocupes, aún lo puedes tronchar por la mitad. En plan musculmán. Exacto. Y si no lo puedes poner en el suelo mientras nosotros le clavamos la paliza de su vida. Bórrate, bórrate la navaja. Y mantienes ese pie de Ot. Ot. ¿Estás ahí? Alguien te coge de un pie y te quita un poco de tu ensimismamiento y ves el cuerpo, ese cuerpo que antes reverenciaste, ahora carcomido, decrépido por la edad. Es que te quiero, te quiero mucho, ven conmigo, no te vayas. El cuerpo deluxe, pero, que te coge bien con una mano. Tranqui, no, no te vayas. Ya te lo quito. No la tengo. Sí, vale, vale. Y... Y entonces, ¿qué vas a hacer, Hotel Triste? Tengo una pregunta. Porque me han dado accesos a más poder, pero no sé hasta cuánto puedo tirar. No me acuerdo. ¿Tú, Noel más uno? Vale, pero ¿de todo lo que tengo o lo puedo separar? De lo que te hubieras preparado. No, o sea, tienes nivel más uno de lo tuyo y tu nivel más uno de lo nuevo. Va por separado. Pues, mientras muevo las manos mirándole, le digo, únete a mí y genero oscuridad. ¿Generas oscuridad? Vale, nivel treo. Vete el mimo. Vale, cuando dices eso, digo, serafín, baja, baja, baja. Espérate, fetos, déjale hacer la tirada, a ver qué pasa. Espera, eh, que tengo... Por favor, que saquen bajito, que saquen muy bajito. Vamos a... Por favor, que salga muy bajito. Por favor, que salga muy bajito. Tengo una cosa preparada, pero es que no fluyen las cosas. ¿Qué es lo que hay, hombre? Somos muchos. Y que conste que yo he intentado que fluya, eh. Tienes dos castas peels, uno con sabiduría y otro con inteligencia. Tira el de sabiduría. Creo que lo puse al lado. Lo del hombre. No, eso es de uno, castas peels. ¿Y no tienes un lanzar conjuro? Ah, sí, dios paja. Ah, vale, ahora lo hice. Vale, tiro ese, ¿no? Sí. Que ese es el de sabiduría. La madre que lo hizo. Vale. No puedo hacer el trío. ¡Vaya, un 10%! ¿Puedo? Eso quiere decir que no gastas tus niveles de conjuro. Vale, salte. Me saco la armadura. No, no. Máster, lo que quiere decir es que puede volver a lanzar esto. Bueno, Santi, me voy sacando la armadura mientras que voy diciendo lo siguiente. Dios poderoso será fin. Baja y álzame hacia los fines de los tiempos, hacia el cielo. Todo poderoso. Eso es una plegaria de esas de orientación divina que tienes tú. No sé si me lo pillé, pero necesito de lo que te dije al principio de la campaña. ¿Te acuerdas? Pues este es el momento. ¿Eh? ¿No? No, no me acuerdo de lo que me dijiste al principio de la campaña. O sea, no me acuerdo de cuál de todas me dijiste. O sea, no lo sé. No sé si tengo lo de la orientación divina, no sé. Me parece que no, ¿eh? Lo tienes por ser humano. Sí. Humano y paradín tienes la orientación divina. Bueno, igualmente lo que quiero hacer es, Serafín en verdad es uno de los dioses de mi... Es uno de los dioses de la gran hermandad. Lo que quiero es que me suba y entonces yo poder ascender a los ancestros. O sea, Serafín te puede orientar. Sí, básicamente yo quiero morir para que pueda el dios pájaro caputizar, ¿sabes? Pero eso lo tendrás que hacer tú, ¿no? Serafín. Ya, pero Serafín. Y te puede guiar. Sí, claro. Serafín hasta el fin. Tú buscas orientación divina, ¿no? Sí. Con esta situación, ¿o cuál? Serafín hasta el fin. Orientación divina, ¿con qué situación? Con la situación de que quiero... Bueno, básicamente voy a dar mi vida, ¿vale? Voy a dar mi vida para salvar a todos mis compañeros. Vale, pero eso que... ¿Qué pretendes que orientas? ¿Cómo? O sea, si te estoy diciendo lo que vas a hacer, orientación... Sí. Es que te digan por dónde ir. Claro, por eso. Y mi orientación es que quiero morir para que otros puedan sobrevivir. Yo me he perdido, lo siento que no entiendo. La orientación, o sea, lo que tú le estarías preguntando a Serafín... La orientación es que te orienta en algún tema. En plan, no entiendo. Tú le dices, uy, ¿qué debería? Otra vez se ha cortado. Ya, pero yo... Pero en mes orientación, entonces, supongo que... Eso sería otra cosa. Es de pedir un favor a tu dios o algo así, ¿no? Sí, eso. Ya, pero eso no tienes power para hacerlo. O sea, tu dios te puede hacer una visión sobre cómo a lo mejor podrías, no sé, cómo podrías solucionar alguna cosa más concreta o, ¿sabes? O sea, cómo podrías, pues eso, dar tu vida por salvar a la gente. Pues, no sé, pues yéndote a matar un dragón que atenaza una ciudad. O sea, tú le estás diciendo, yo quiero hacer esto aquí, ahora, orienta a mí. No, pero yo quería ser el edificio mío para que se obedigan solo los demás, ¿sabes? Sí, yo eso lo entiendo. Pero no sé cómo enlazarlo con... Pues eso es muy fácil. ¿Qué te va a decir tu dios? O sea... ¿Un punto débil de qué? ¿De suyo? Un punto de inflexión. ¿Algo que él puede hacer para conseguir que eso tenga una probabilidad de éxito? Pero es que, o sea, lo que está diciendo no tiene congruencia ninguna. Ah, eso es otro tema. ¿Cómo que no? 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 Yo me voy a tirar yo de cabeza al monte del destino. ¿No estás diciendo eso? Sí, coño. Estamos en un momento crucial de la partida que si no nos van a matar a la guía. Pero no hay nada... No, tío. No tienes que unirte a mí. Que si no me quiero unir a ti. A ver si me entiendes, coño. Es un asquicio. Qué pesado que eres, coño. A ver si me entiendes. Únete a mí, cheto. No, coño, no. Tu dios no te ha dado nada. Únete a nosotros. Y ahora suena la canción. Mira, si no, cójame cargo a otro. Y quieres orientación divina, ¿no? No, quiero orientación divina. A ver si me entiendes. Esa es la orientación divina. No quiero orientación divina. Quiero buscarse... Que me quiero cargar. Me quiero matar para que... Quiero ascender a ser un ángel, coño. O sea, es un acto de puro egoísmo lo tuyo. Egoísmo no. No quiero que mueran mis compañeros. Eso es protección. ¿Y qué soy yo? Tú. Tú eres una mierda que ha hecho un palo. ¿Me estoy muy creando, hombre? ¿Tú pillas? Vamos a tirar para lo de la orientación divina. A ver si lo arreglamos. Con lo que hemos sido tú y yo. Esto se arregla así podemos acabar con otro. En los momentos que estás... Un momento, Santi. Un momento. No, a mí no lo voy a cambiar. Y puedo volver a hacerlo. Ya lo he decidido. En los momentos que estás... Fui tu Dios y lo puedo volver a hacer. En el momento que le estás tocando el piececito a Od y elevas el nombre de Serafín hasta el fin, tienes una visión. Tienes la visión y ves con los ojos de amor con los que te miraba Od. Tienes esas reminiscencias del pasado. Esas miradas de complicidad. Esos tocamientos debajo de la sábana. Tienes acceso a todo eso. Y Serafín te mira con sus ojos de Serafín. Y te dice... Sacrificate, sí. Pero usa el poder del amor. Que todo lo puede. ¡Hostia puta! ¡Ah, muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Este tipo de rol. Rolmor. Me encanta. Rolmance. 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 Y en esto, en este momento de revelación de Serafín hasta el fin vemos a Fekir con sus armas en la mano porque está totalmente rodeado de cuatro chiquilicuáteles armados con piedras y palos que lo van rodeando poco a poco. Y una bola de oscuridad. Bastante mala. No, pongamos que Fekir está un poco lejos y no ha llegado todavía. La bola de oscuridad se va como expandiendo y todavía no ha llegado. ¿Qué hace nuestro Fekir? Fekir, únete a mí. Se sabe muy mal por los... Fekir, únete a mí. Calla, vocecita impertinente. Podemos reinar en el valle. Pero van a morir por culpa de... Van a reinar en el valle. Otro es el causante de la muerte de todos los chiquilicuáteles. Haces un nublar el sol. Yo hago un nublar el sol y les voy a disparar a los cuatro. Todo el poder que quieran. Es más, es más. No, no, me voy a gastar una más y la otra va a ir al venido. ¿Vale? Perfecto. Gracias. Gracias. Por fin. Que venga conmigo. Muere. ¿Y qué tiro? Muere. ¿Tiras volei? Es una tirada para todos. Dale, por Dios, dale. Dale. O sea, tú tiras volei, ¿te gastas cuatro de munición? No. ¿Cinco de munición? Yo creo que me tengo... No sé si tengo que tirar directamente la habilidad de nublar el sol. O sea, es como una habilidad. O sea, entiendo que... No, no, no. Es una tirada de volei. Tiro volei. Vale, ok. Sí. A ver si es suerte, hombre. Y si no la hay, que dé al menos. Hombre. Pero una complicación. La complicación puede ser, sencillamente, que gastas uno más de munición. No sé cuánto típico tienes. Tengo, tengo. ¿Cuántos? Sí. Serían cuatro y una más cinco, ¿no? Entonces, no. ¿Cuántas tengo que gastarme o seis? O las que sean, ¿eh? Sí. Recuerda... A lo mismo. Charly, recuerda que puedes en cualquier momento sacar con un uso del equipo una cosa que sea cotidiana. Ya, pero no sirve para sacar munición o para sacar una... Ah, ¿no? No, es equipo de aventurero. Ah, vale, vale. Recuerda, son cosas que te pueden hacer... No pasa nada. Tengo dos bajos de flecha. No pasa nada. O sea... Genial. Tengo... Tienes como dos opciones. O gastarte uno más de munición, que hemos dicho que eran cinco, pasarían a ser seis. O pillar el ataque de uno de los... De los... No, no, me gasto uno más. Vale. Me gasto uno más. Pues ahora tira el daño que lo recibirán todos. No, todos los... Todos no. Solo Ot. Tú serás el único que no tiente, ¿eh? Tú serás el único por el que voy. Lo sé, lo sé. Pero no llegarás. Seis un paso de daño. Muy bien, pues... Vemos una escena de Ot disparando flechas. Cuál de cañeta. Fu, 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 fu. O sea, pero cada flecha va acompañada de un par de pasos. A lo mejor se sube una roca. Fu, ah. ¿No? Y lanza una. Y la última. Se pierde. Hacia el epicentro de la nube de negrura. Donde está Ot. La que está generando Ot. Y se le clava. Fu. El primer flechazo. En el pecho. Él causa seis puntos de daño. Pues ha sacado un siete. Pues siente la tirada. Y con un siete me da. Sí. Y espérate que aún no ha acabado de disparar flechas. Te haces seis puntos de daño. Un momento. Espérate, porque aún faltamos el resto. Porque tú me miras a mí, pero el resto te van a dar de hostias. Lo que no entiendo. Son los que han unido. Sí, sí. Hay que ver. Es decir, o sobrevivir. O morir. Y si sobrevivir, lo tendréis todo. Menos tú, se temo. Sí, ya lo sé. Ya lo sé que me tienes odio desde el primer día. Pero no sé qué te pasa con mi Dios, tío. Yo no oigo a ser temo. ¿Me oís? Sí. ¿Quién estás? ¿Y tú me oyes, Belú, o no? Uy, no se escucha a ella. No se escucha. Ah. ¿A quién? ¿A mí? Ah, sí. ¿A mí no me oyes? No, no me oyes. Sí, yo te escucho ahora. ¿Escuchas a ser temo? No, yo a ser temoso hace un montón de ratos que no lo oigo. Pensaba que se había quedado dormido o algo. Ah, no. Sale y vuelve a entrar. Pero todo el mundo lo escucha. Yo lo sé. ¿Hola? ¿Se me oye? Sí, sí. Ahora sí que te oigo. Vale, pues ya está. Era eso. Es que he tenido problemas de conexión. Vale, pues vemos. Ahora que todo el mundo ha dejado tranquilo al Dios Pájaro. Vemos cómo se alza, majestuoso, y comienza a volar hacia el cielo, abandonando este plano y dejando a su enviado. Qué hijo de puta. No te creíste. Jotel Pingao, que te has dejado aquí en plan de, venga, hasta luego, chico. Tú puedes. Aquí te quedas. Sin formación, sin formación ni nada, ¿sabes? Aquí el cabrón, coge y me deja todo. Y vemos... A la marquete. De un curso. Voy a priorizar, por lo que creo que puede ser más productivo. Vemos a Luxfero, más productivo para acabar la partida. Lux, guiño, guiño. Vemos a Luxfero coger de los pies a Othel Triste. ¿Qué hace Luxfero? Hombre, yo tengo que antes apuñalarlo, Santi. Me parece más interesante lo que puedo hacer. Ahí lo puedo hacer, Lux. Yo básicamente... Yo... Tío, que tienes tus puños. Coño, que has pegado patadas y puñetatos a todo Dios. Siempre. En una, en una. Pero lo tiro... Lux, recuerda las palabras de Serafín hasta el fin. Lo tiro para abajo. Recuerda American History X. Lo tiro para abajo. Lo tiras para abajo, intentas tirar de él para abajo. Sí. Lo vas tirando a fuerza. ¿Vale? Luego le tocas los muslos. ¿Vale? Le tocas sus gemelos. Lo tiras abajo. Llegas a sus glúteos de él. Llegas a su cintura. Sí. Y cuando lo tengo abajo... Llegas a su pecho. Sí, y cuando lo tengo abajo, lo giro, lo pongo en plan abrazo. No, no, no. A ver, no, en lo que aquí me estáis haciendo de todo. O va a haber resistencia por parte de él. Yo voy corriendo para apuñalarlo. Digo, Ot. Bájale los pantalones. Digo, Ot. Yo te quiero. Sí, por Dios. Te quise. Te quiero. Le abrazo. Y te voy a querer. Le abrazo. Yo me voy a apuñalar. Ot te abraza. De susurro en la oreja y de Aguasín. Os fundís en un abrazo, cariñoso. ¿Has visto lo de Aguasín? Yo no veo cámara. ¿Qué está pasando? Está pasando que le está metiendo un lametazo de aquellos de mil demonios. Está cambiando la lengua, en plan guarro. En plan... Le mete todo el filete a Ot. Le abrazo. Le pido una bola después. ¡Pueno te da mí! Porque tiene la boca llena. Por favor, hombre. Yo digo, Ot, el triste. Tú no te vas... Yo no me voy a unir a ti. Tú te vas a unir a mí y si tenemos dos en uno. Y hago... ¡Piack! Hostia puta. La flecha que tenía se une conmigo. ¡Uy! Se clava la flecha. Me parece... Me parece brutal. Me parece... Yo voy a apuñalarlo, pero no he entendido lo que ha pasado. Esto es horrible, ¿eh? Que te voy a poder fundir... Me has jodido una flecha que pretendía recuperar. ¡Cabrón! Ot, el triste. ¿Cómo reacciona ante este acto de sacrificio? Acto de amor. ¿Ves como a Lux de la boca se le escapa un hilito de sangre. Llorando, ¿eh? Llorando, ¿eh? Llorando, además, ¿eh? Mientras llora emocionado. ¿Qué vas a hacer? Le abrazo. Más fuerte para clavarle la... 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 Clavarle la flecha. Y a... Y a... Y a... Y a... Y a... Y a... Y a utilizarlo de escudo. Yo voy a correr a apuñalarlo a él. Ahora mismo, diciéndome, debes 2 con 10. No, era en 55. Cuando yo te lo diga, por favor. Deja de interrumpir. Estás con 10. Correte, te ves 50, 10 y jejas. De Wixi. Debes 2 con 10, hijo de puta. Pues sí, sí. ¿Qué es el momento? Vemos como... Como Ot, el triste. Ot, el triste. Usa. ¿No? Mientras... Luxfero... Muere. O parece que muere. Pega a estertores. De sangre. Sobre... Ot, el triste. Ot, lo usa. Como escudo humano. Pero en esa negrura. Donde no se ve nada. Hay... Un... Una mano. Una mano armada. Con una navaja. Que en la negrura. Intenta... Intenta atinar un golpe ciego. Hazme una tirada de hack and slash. Que no... Va a ser... O sea... Que saques un éxito no quiere decir que le vayas a dar. A logo, ¿no? Sí, a... Dale, logo, dale. Vamos, logo. No... Siete. Cárgate a luz. Ups, siete. Pues... Por el amor. Te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Quieres hacer daño o no quieres hacer daño? Quiero hacer daño. ¿Quieres hacer daño? Pregúntalo. ¿Alecto? Pues... Clavas esa navaja. Sobre un cuerpo... Húmedo. Un cuerpo calificante todavía. Yo he tocado un poco. Yo quiero un cuerpo que no sea muy... Que no tenga armadura. No. No, te he dado una opción y has escogido hacer daño. Sí, pero yo quiero hacer daño a uno de los dos. A uno que no tenga armadura. A uno de los dos... Le has hecho daño. Eso es seguro. Y cuando tocas, te das cuenta de que... Tira un dado de 10. A ver a quién le has hundido la navaja. Vale, pero... Mira, mira, mira. Lo vamos a hacer al revés. Tira primero el daño de esa navaja. Vale. Al salga te va a comer. Buah, Anel. Hostia puta. Es uno OMP del año. Ponte porque es un 10. OMP en la navaja hace un más uno. Es cabros y contundente. Te ha contado el más uno, pero si quieres te... Vale, vale, vale. No, 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 vale. Hacemos una cosa. Tira un dado de 10. Par es odd. Impares. No, mira. De... De 6 a 10 es odd. De 1 a 5 es lux. Lux. Porque es más fácil darle a este... Preguntar a Lux. De 1 a 5. 5 números. De 6 a 10. Perdona. Me gusta más lo de pari en pari. Me has desmontado. Perdona, yo te lo tiro así y ya está. ¡Bien! No vamos contra ti, ¿eh, Benito? No, es cabroso. Dani. ¿Qué? Aplícate el daño de 10. No, no, era lo único que me quedaba. Una pregunta. Aparte, cuando yo lo he escrujado, también está... Vale. Entonces, ahora que se ha acabado la acción, vamos a hacer lo que os he dicho de los epílogos, ¿vale? Y después vamos a hacer una última microescena, ¿vale? Pero... ¿Qué ha pasado? Pero sí que ha pasado, que no me he enterado. Claro. Sí, claro. Vale, conclusión rápida. Lux muere, sacrificado por el amor. Odd muere, sacrificado por una navaja a grito de me debe 60.000 pesetas de whisky. El resto sobrevivís a este episodio. Y bueno, las escenas son vuestras. Vale, yo he estado trabajando, ¿eh? El dios pájaro, o sea, como que se ha desterrado otra vez de la tierra y su sacerdote muere. O ya veremos qué pasa. Por lo que vamos a hacer los epílagos. ¿Te parece empezar a ti, Charlie? Sí. Le tengo el túnel aquí en... Pues va, comienza. A ver, me ha cambiado un poco la película, porque ha habido una serie de acontecimientos que no lo esperaba, pero bueno. Bueno, pues después de liberar al mundo, en general, y a los chiquilicuotes en particular, de otro innecesario falso profeta, ¿no? Y llevar a un dios falso también, ¿no? O innecesario a otro, fuera de este mundo, a otro plano. Bueno, Pekir se reencuentra con Sombra, convertido en un tigre del gala, ¿no? Sombra, el único ser vivo que podría llamar familia. Entonces, después de hablar con él y entender... Bueno, de hablar con él, o intentar hablar con él y entender, pues, por todo lo que ha pasado, el pobre animal viviendo en la piel de otro, jura vengarse del causante, pero ya muerto, ¿no? Con lo cual, no... Pues ya, ya está. Pero esperamos que vivirá con un rencor, ¿no? Hacia la figura de Oth, el triste. Hombre, eso seguro, para siempre. Entonces, le habla, le pide a Sombra que le acompañe a cumplir una deuda que tiene pendiente. Porque Pekir no se ha olvidado todavía de aquella primera vez, de aquella primera... de primer encuentro con el grupo en el que el clérigo Bermejón lo sanó y lo liberó de los hombres lagartos en basa a basa, o lo que al menos Pekir creía que estaba retenido allí. Así que se dispondrá de, pues, de acompañarlo allá donde él quiera para pagarle esa deuda que tiene con él. No me debes nada. Y vemos una imagen del clérigo Bermejón de las Pochas Rojas. Y de Fekir. Y de Sombro. ¿Cómo caminan los... Por un bosque stupido. Quizá en busca de aventuras. Pasamos al epílogo deluxe, pero... Están muertos. Bueno, pero... Y luego también. Bueno... Se ha enterrado con tu cadáver. Bueno, mi epílogo es que hay un entierro, se festeja en la... en la... a la iglesia de la Santa Hermandad. ¿Vale? Y... desde... muchos kilómetros... kilómetros, kilómetros, kilómetros... kilómetros a... arriba, o sea, en el cielo. un atardecer, un anochecer, cae... como una especie de... de especie de rayo que cae al... al suelo. A la tierra. ¿Vale? Y resulta ser que cuando se enfoca en la... la... la escena, ¿vale? Es una persona que es un hombre eh... bastante fibroso, con el pelo rubio, ¿vale? Ojos azules, ¿vale? Todo el cuerpo cicatrizado, ¿vale? Y en medio del corazón tiene lo que se llama eh... el corazón eh... como si fuese partido. ¿Vale? Y te he un barba hecho polvo. Vale, me imagino como Terminator cuando viene, ¿no? Así en posición fetal, en pelotas... Vale. Me gusta. eh... el camino que te has dicho que se ve a Fekir, a Asombro y a... y al... y al... y al... el crérigo bebejón, ¿vale? Caminando, pues él se nos queda mirando y hace así, con cara de intrigado, y hace así. con el pelo rubio, pero con un problema, que el pelo rubio tiene un mechón blanco. Blanco. Muy bien. Y se dirija hacia ellos y al cara de... Muy bien. Me ha gustado. Nebular, ¿cuál es tu epílogo? Pues después de... de todo lo que ha pasado y con el corazón roto, no solo por Enriqueta, sino porque Nebular estaba enamorándose de Ot en secreto. No! Y sí, había un vínculo ahí que no se ha podido... Pero, pero, ¿qué es eso? Lo que te has perdido, ¿eh? La cantidad de amor que había. Ya te digo, has roto el corazón y todo. Podrías haber tenido ropa hecha de hierba toda tu vida y lo has cambiado un poco. No! Tiene que pasarse el lado oscuro. Pues decide, decide volver a su bosque en el que nació y meditar durante una temporada. El bosque de allá. De allí, exacto, de allá. Y después de eso, pues, echa de menos un poco volver a tener aventuras. Hay que decir de ponerse en marcha y ir estudiando más esencias de animales para poder transformarse en más cosas. Sigue en comunión con los espíritus de las arenas y del agua y de la piedra hasta que encuentra un lugar cerca del mar tranquilo que le transmite bastante paz y funda un hospicio para animales llamado La sonrisa de Enriqueta y se dedica a cuidar animales que allí llegan. Muy bueno. Pichas, di nuestro epilogo. ¿Eh? No te escucho. Pichas, nuestro epilogo. Después de matarlo intenté resucitar a Luke sin mucho éxito porque mi Dios no me ha dado el hechizo de resucitar. Después de estar muerto registré su mochila y dije pues tienes razón, no tenía las diez monedas y me quito el vírculo de que me debe dinero. ¿Me equivoco? Lo siento. Qué bueno. Voy a reconocerlo ese primer paso. Muy bien. Lo digo en voz baja para que nadie más lo escuche porque un gitano nunca se equivoca. Obvio. Y entonces pues me dediqué a hacer una campaña a recoger todos mis objetos y todos los cadáveres de mis compañeros a llevarlos allí a la tribu diciendo los payos están medio locos no quiero saber nada más de ellos. Allí me casé con una gitana que era una paladina y allí pues tuve Churumbeles y pasé mi vida. ¿Churumbeles paladines? ¿No? Churumbeles paladines. Si era niño te tocaba paladín si era niña te tocaba clériga. Vale. Y alguna vez tenía que hacer alguna incursión de ir a buscar pues setas alguna vez se hacía incursiones pero felizmente estaba con Churumbeles y te voy a hacer una cosa espérate que lo he perdido pero estaba haciendo. Y voy a hacer una tirada de un dado de seis que son los Churumbeles que tengo hasta ahora que son dos. Muy bien. El clérigo Bermejón de la colina de las Pochas Rojas. Vale. Yo tengo aquí el vídeo. Sí. Bueno, lo tengo escrito. Tras la caída del dios pájaro de resucitar a Enriqueta a su amiga a Luxfero y a Matús Salén el clérigo Bermejón el desinfectador de la colina de las Pochas Rojas ascendió su último peñasco para llegar a la cumbre borrascosa donde quiso montar el templo de adoración a Adrijaviu. Su portentosa fortaleza atrajo a miles de chiquilicuatres y a los hombres lagarto para aprender cómo crear vida de las piedras. Cómo hacer renacer con una simple palabra las brindas de las almas dispersas en pedazos por todos sitios descompuestas entre las montañas por las huestes putrefactas del dios pájaro y entre sus enseñanzas basadas en la experimentación en el respeto a la vida en el comer carne que no sea matada sino leche y queso cultivos basados en proteína vegetal y nada de sacrificios animales nunca más de los nunca máses ante él la última mirada de Ot en sus últimos segundos de vida pidiendo perdón con lo cual cumplía yo con uno de los vínculos y con una lágrima en el rostro recordaba a los primos del clan Amaya a los que no pudo ayudar puntos suspensivos pero sí alzar de la muerte puntos suspensivos suspensivos muy bien a que bueno lo de Ot no te lo compro el resto no pido perdón no he pedido perdón nunca Ot no he pedido perdón en ningún momento es cierto entonces ahora Ot tú quieres hacer epílogo o pasamos directamente a tu escena obvio que pido epílogo qué cabrón espérate guárdate el epílogo a ver qué pasa en tu escena hay una cosa que no hemos usado en Dungeon World porque no ha habido el requerimiento que es que cuando un persona que muere muere definitivamente si abrís todos en el diario los movimientos avanzados el primero se llama último aliento dice cuando estás de la muerte llegas a entrever lo que hay más allá de las puertas negras del reino de la muerte el director de juego te lo describirá luego tira simplemente tira más nada a la muerte no le importa lo guay que seas con un 10 o más has engañado a la muerte estás en una situación comprometida pero sigues vivo entre 7 y 9 muerte te ofrecerá un trato acéptalo y te estabilizarás recházalo y cruzarás las puertas negras rumbo al destino que te aguarda y si fallas tu destino está sellado eres propiedad de la muerte y no tardarás en cruzar el umbral el director de juego te dirá cuando por lo que vamos a ver ese espíritu que se eleva hacia un lugar oscuro lejano y se encuentra con una efigie un esqueleto un esqueleto en un albornoz negro sentado en un sillón zaraprastroso está sentado con las piernas cruzadas como si fuese Sharon Stone en instinto básico venía una y delante suyo hay un tablero de ajedrez con las piezas puestas en una jugada determinada el jaque pastor frente a él hay una silla de camping hotel triste ¿qué hace tu espíritu? a ver a ver a ver me has matado mi epílogo vuelve de la vida para que te volvamos a matar no no o sea esto no influye en tu epílogo realmente esto pasa como en un plano paralelo vale vale se sienta en la silla y juega haciendo el siguiente movimiento bueno si el jaque pastor juega la partida queda queda un movimiento para el jaque pastor y el jaque pastor es contra ti que te salve del jaque pastor definitivo hay una jugada pero no me acuerdo pero hay una jugada contra el jaque pastor pero tírame tírame dos dados de seis a ver si sabes hacer esa jugada dos dados de seis sí o hola hola no veo el resultado madre mira abajo oh tres de mierda ser malo no compensa en la montada tres de hecho haces la jugada y le miras muy convencido a la muerte como retándole vas a flipar muerte mierda como chuleándole a la muerte y la muerte con su cara descarnada con su sonrisa impenitente hace el último movimiento del jaque pastor y tu alma queda condenada al reino de la muerte ha muerto pobre hombre ot el triste uy espera que no veo que triste la historia de ot el biólogo es que la bola la bola la negrura creada no era en sí un truco para esconderse sino era un portal de los famosos portales del dios pájaro obviamente ha trasladado la vida en el que se vuelve a encontrar con su dios en el que le vuelve a ofrecer el retorno pero no como hotel triste sino como hotel oscuro y no con la misión de de tener un físico sino como el monstruo que que vive dentro de la montaña en la que en la superficie está su enemigo el clérigo vermejón madre que te en la superficie arriba es arriba toda incursión adentro de la montaña siempre pasan cosas oscuras y siempre esperando el momento de que el clérigo entre en alguna cueva maldito ot que nunca pide perdón hay un mal que acecha bajo la montaña del templo del clérigo vermejón un mal ancestral un mal ancestral que cabrón que historia más guapa pues la verdad es que si le digo habrá que llamar a los enanos porque hay que echar la montaña abajo ojo que dentro de su magia oscura y de su negromancia y después de años de 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 aprendizaje consigue espartir un sueño y que todos los personajes todos los que han vivido con con ot reciban un mensaje oscuro de os espero pues espera sentado payo que yo no me muevo de pena amor y recuerda un solo una noche solo un sueño solo un un sueño muy incómodo recuerda el agujero que hay en el templo para cagar va para dentro la montaña ten cuidado sueñas que sale otro no en plan la niña de ring el oscuro y el sucio además hasta sombra hasta sombra lo sueña si sombra ya yo de hecho yo tenía planteado que te matase sombra solo que la oportunidad la venganza de sombra pero ahora no he tenido la oportunidad hubiera molado mucho porque además nos hubiéramos quedado sentados con palomitas disfrutando si 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 no con habichuelas que tengo un montón chetos querías decir algo antes si quería decir una cosa puedo meter una esfera poscredito no no pero no es de no es de ni un personaje ni nada vale pues va métela pero cortita sí cortita cortita van a ser la una vale básicamente es que en el campo aparece una alparca si vale que recuerda bastante enriqueta vale y que está perdida por por el monte vale y y se 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 ha cortado hola uy que se ha cortado un fuerte aplauso oye he perdido he perdido he perdido el final no no lo he podido grabar no sé qué qué ha dicho volvemos a empezar la campaña otra vez se ha vuelto a cortar mierda ahora perdón hola oh mierda bueno pues pues ya ya veis cómo va esto ahora perdón se me ha cortado dos veces perdonad pues si queréis mira hacemos una hoja la semana que viene hagamos barbacoa o algo así si quieres si yo estoy muerto de ganas de conoceros en persona porque que hace tiempo que los conozco en 19 no podré he visto a todos alguna vez en mi vida vale estoy jodido los dos pindas siguientes o sea el 2 está carada al 20 está carada porque el siguiente es el cumple de tengo o sea el 18 y no estoy por ahí el 25 26 es la merced y tengo el cumple de la enana cuando os vaya bien a vosotros la merced que es el 2-3 el 2-3 de hecho que son el 2 o sea yo ahora mismo puedo decir que sí pero no tengo el móvil no sé dónde cojones está el móvil y 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 porque en persona será más divertido si queréis hago un grupo de whatsapp vale con todos los asistentes claro y y lo hablábamos al 2 o 3 pero que yo no sé si hay alguien que que tal pues se puede mover porque yo también tengo ganas explicaros un poco cómo funciona la parte del máster de este juego que a mí me ha cautivado no daba dos duros al principio y y y joder o sea más o menos casi todo se ha cerrado de una forma circular sin yo tener que darme unos trabajones de de definir muchas cosas ni de no sé me ha flipado bastante es muy peliculera este este sistema es muy bonito sí a mí me gusta y os hablaré de los frentes de de las preguntas del máster tiene cosas muy muy niqueladas sabes muy 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 bien hechas muy bien pensadas oye ya cuando es por cierto 23 bueno 24 oye o sea o sea habéis estado apuntando los puntos cuando habéis sacado 6 o menos sí sí vale pues sí si queréis apuntaros 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 6 porque hemos acabado todo y también porque he terminado un vínculo el del Benito ya lo he terminado hay descubierto que no me robó cada vínculo acabado se lo tenéis que decir a la persona y la persona tiene que decir si la habéis hecho si queréis lo podemos hacer el día de la barbacoa que desde mi cuenta nos pueden abrir todas las fichas la tablet todo lo que sea las vamos abriendo y hacemos la resolución de vínculo yo puedo decir que he protegido a a a a protegido que da cabrón a ver protegido protegido te lo tiene que decir si es un vínculo te lo tiene que decir otro si fuese otro te diría que no yo la deuda que tengo con el Clay juntada en el vínculo me voy con él entiendo que sí que la voy a saldar pero te lo tiene que decir él o sea ya lo haremos en la barbacoa me parece que los vínculos al final se voy a eliminar porque el único vínculo que he hecho es el de estar con él bueno esto es pillarle tranquillo en el fondo porque los vínculos se tienen que hacer de cosas como concretas y después los vínculos una herramienta para dar juego o sea eliminando a Oth que también es que si tú podrías haber tenido mil vínculos con Oth y se hubiesen cumplido la mayoría porque una de las cosas estarán eliminando a Oth del paligno ¿sabes? yo te dejo que ya es las doce y media sí tíos es muy tarde sí lo que he hecho es protegerlo también del mal ¿no? le has intentado ofrecer una redención si no no es protegerlo tampoco o sea no sé eso lo tiene yo te digo lo tiene que valorar Oth yo no soy quien yo lo vi muy claro en el momento que Oth se vendió por cómo actuó por tal yo vi muy claro que era difícil una redención también te digo que una redención hubiese sido un momento muy guapo una redención final sacrificio que no no han dado pie o sea no han dado pie porque me lo he pensado he estado a punto de acepta pero es que no tenía segundos o sea cuando empezó a salir el ceto es más abrazado y tal antes de que vinieran todos los ataques es que ha habido un momento que he dicho pues ¿sabes qué? a tomar por el culo pero hostia es que ha generado la oscuridad y de repente venga otra parte hostia no no realmente la oscuridad está aquí o sea a mí lo que me ha superado lo que me ha superado ha sido el navajazo de lecho porque yo no te he atacado yo no te he atacado yo no te he atacado pues te he salvado una cosa chicos yo os dejo el navajazo de lecho sí buenas noches Belu buenas noches ya estaba buenas noches cuídate quizás me desconecto familia buenas noches buenas noches charlie el navajazo de lector ha venido porque ya estaba el pescado vendido o sea y porque no te has redimido en el último momento y en el momento que has dicho uso a luxe como fijo ya estaba claro que no había prevención que había miseria por tu parte y suerte que no has recibido la opción de mi maza te digo yo que a mí me suena la polla que lo vendo diga 30 veces que te clava un navajazo estaba en una nube de negrura y podía clavártelo como no si para la historia hubiese interesado jugar con la economía pero me ha metido 10 puntos de vida es que no me ha dado ni oportunidad de nada no pero los 10 puntos de vida han sido después de que no hayas tomado la decisión de no redimirte y usar a luxe como un objeto es el momento que te digo yo cuando me he visto que es que ya ni podía subir que me estaban bajando que era rollo joder que estos estaban mucho más lejos que Feky me ha llegado me ha cogido me ha bajado pero te he bajado suavemente tú te he dicho así te he bajado suavemente vale vale simplemente estoy en desacuerdo en como hay toda la situación por una cuestión de tiempo nada más en plan yo estaba ya me he encargado yo cuando nos hemos puesto en situación de alejados de vosotros si es que si miráis cómo está colocado me ha alejado si si eso lo has dicho de luz y del gitano y me he puesto detrás de todos los de los chiquilicuatres porque los quería usar el escudo pero joder que aparte es que han hecho nada a los putos chiquilicuatres si te hubieses movido en dirección a detrás de los chiquilicuatres te habrían más matado a mí a Dani porque a mí me interesaba explorar la situación o sea la veía como una de las situaciones interesantes o sea que el lobezno el lux y el criego vermejón y fequil si hubiesen puesto a matar chiquilicuatres hasta llegar a ti lo veía como una manera de alargar la partida media hora más sin ofrecer mucho más obvio en cambio hacer la escena lux me parecía algo que se tenía que hacer ¿no? además y que no le he discutido bueno le he discutido un poco además yo Benito yo Benito Benito en el momento en que le has dicho que sí a ese sinvergüenza te has puesto como objetivo de todo porque a él lo único que le importaba era resucitar pero que es mi alineamiento te ha usado mi alineamiento era este es que era malo sí, sí lo sé lo sé lo sé me ofrecía todo lo que quería hacer mi personaje es que caía por su propio peso claro claro aparte se tositúa en el fondo tampoco me podéis decir nada porque vosotros tenéis vuestros dioses pues se me han blando me han dejado pues venga un dios y tengo el poder que quiero para tanto a caer en la tentación ha sido fácil también era guay que me daba fuego claro yo ya me esperaba ya me esperaba caer como el cabrón pero bueno era personaje para caer pero había un momento que he esperado digo pues mira voy a redimir pero yo pensaba que con lo que había hecho el cheto había un punto que he pensado digo ah pues mira a lo mejor su dios me trae o tal pero no lo he visto claro y entonces ha sido cuando te he dicho digo bueno pues lo uso de escudo a ver si consigo que no me mate que no me mate el gitano pero como estaba ahí por ejemplo yo me he callado porque era en plan a ver si es que consigue el cheto sabes yo tenía ahí otro juego preparado que era en el momento de redención como sabía que el gitano se iba a lavar se iba a liar a navajazos con una navaja a dos manos sabía que se iba a llegar el momento de ese navajazo que sale mal y os atraviesa los dos bueno yo tenía yo tenía la opción porque yo he pensado la super navaja yo he pensado que en un hostia me recupero y oh no pero claro me ha comido la cabeza pero claro yo tenía la opción claro yo tenía la opción de que clavarme la flecha con él claro es que te la has clavado con él claro claro pero la idea era que cuando yo ve la clavada que él muriese o sea no entiendes vale como apretarle más la flecha claro vale vale sabes lo que te dije por eso te he dicho oye que yo no claro o sea cuando te decías que querías hacer un sacrificio y tal he pensado hostia que manera más bonita por amor por amor o sea yo no 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 cuando me has dicho únete a mí que él va a dicho únete a mí y digo no yo no ninguno de los dos nos vamos a unir ni yo a ti ni tú a mí sino los dos nos vamos a unir en uno vale por eso ya que sabes además es que yo lo he vivido en una película romántica de estas de un core guapa si me he visto mucho ¿sabes? ¿Alguien trabaja mañana? yo no trabajo pero tengo reunión ya a las 5 de la mañana pues vamos a dejarlo ya yo creo este está muy interesante el día de la barbacoa lo acabamos de hablar sí vale o cuando queráis sí porque yo no tengo que hacer nada pero por vosotros más que nada vale 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 pues nada me lo paso muy bien sí tío ha sido muy guapa la partida ¿te vas con John Wall? eh no lo sé buenas noches Benito como juego me ha dejado muy buen sabor de boca ¿haré más partidas de John Wall? seguro ¿cuándo? no lo sé vale 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 primero se ha escuchado una voz en la escalera que ha dicho con vosotros no ¿qué dices tío? sí, sí se ha escuchado una voz ¿el qué? ¿el qué? no será pero no será no será Olga ¿no? sí, sí ¿cabichu, cabichu Olga? ¿con vosotros? no ¿por qué? no porque supongo que ha sonado así la frase ah vale 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 no realmente este juego me ha gustado mucho y mi primera intención era como guardármelo porque conozco mucha gente que no ha jugado mucho a rol que quiere jugar que quiere probar que no sé qué y tal y es un poco muy agradecido para empezar a jugar y mi primera intención era como guardármelo pero realmente sí que no sé creo que tiene mucha chicha además que hemos sido un grupo muy muy guapo ¿pero que te has aburrido con nosotros o qué? algunas partidas sí al principio al principio sí ya había partidas que jolín se han atascado muchísimo y ahora al final ¿qué tal? no al final ha ido muy fluido también si os fijáis al final había un momento que yo como máster he comenzado a hacer que todo se ataje y todo se vaya resolviendo ¿no? a no dejaros precisamente para eso porque no se hiciese eterno y aburrido claro es que la creatividad tiene eso que cuanto más participas callado de verdad de todas maneras estoy muy contento o sea en general me lo pasa muy bien por dios además eres un máster extraordinario no es por lamerte el culo pero bueno lo haces bien yo tengo una partida dejada de de Santi abandonada que soy soy un exmilitar en un centro comercial hostia sí la de la de ay no me sale no sé qué la de Mastor o algo así el Ford la de la de Evil Dead sí ya te digo sí y si Sergio también jugó en la partida ¿ah sí? hostia sí yo jugué a jugar ya jugó a jugar ya jugó a jugar ya jugó igual que yo yo era mi gran texoría también no no tú eras de mantenimiento eras exmilitar sí un exmilitar es verdad es verdad fue aquel momento en el que estábamos a punto de jugar al barrio chino ah es verdad sí es verdad es verdad es verdad es verdad que Olga mañana se tiene que levantar sí una cosa cuando quieras yo creo que hemos hecho una cosa bonita al menos a mí me está resultando muy positiva los jueves pues por mi parte contad conmigo todos los días que queráis jugar que yo me apunto que sea solo para escuchar vale sí o sea ya te digo yo a lo mejor en una semana dos semanas no voy a hacer nada por el hecho también de desintoxicación un poco y tal pero yo que para lo próximo te aviso sí por favor sí vale igualmente estaremos en contacto hay un comentario final ya simplemente para que lo sepas el tío basilio ha jugado ya tres jugará ya mañana su tercera partida es mola mola hay que dar de continuidad al tío basilio jugará por tercera vez la casa corbitt con setos mentira ya conoce al tío basilio pero ya sé ya sé el tío de mi padre a ver jajaja jajaja bueno pues por cierto si el tomo es pleno de pasar las fotos de los personajes ah sí la foto pon la que quieras da igual no sí la que tú quieras una persona de los años 20 y tal ya es suficiente los años 20 no son sí años 20 vale mañana vale el año no me acuerdo pero mañana vale lo digo porque es que está quedando sí sí ya lo estoy viendo no pero es que está ya como los chorros de la buena que te lo enseño sí ay perdón espera que voy a cortar el vídeo ah vale